Una prueba de que Europa prácticamente no tiene ya, o tiene una soberanía súper limitada ¿Pero por qué? Si ellos dijeron que no y no se hizo O sea, pero no te estás dando cuenta lo que estás diciendo Ucrania es parte de la OTAN, sí o no, no Estaban a punto, o sea, todo ese pinche conflicto No, no, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira Que en 2007 habló Vladimir Putin, en ese entonces ya presidente de Rusia En la Conferencia Mundial de Seguridad en Múnich Argumentando que él estaría a favor de formar parte de la OTAN Pero no veo nada de qué asombrarse del hecho de que en Rusia, un país en guerra, existe una censura No pareciera, digamos Cuando Estados Unidos invade a Irak hace 20 años ¿Hicieron lo mismo? ¿No? ¿Estaban en guerra o no? Te voy a matar con tus propios programas Bueno, eso lo voy a cortar porque eso sonó bélico y yo soy pacifista Ah, estás encubriendo, que te publique Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una edición especial En las que los saludan como siempre Balam y Cristian Y el día de hoy vamos a tener creo que sin duda un debate intenso Con respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania Ya que hace no muchos días se cumplió un año de la invasión rusa Y en algunas ocasiones Balam y yo tuvimos discusiones por chat Y dijimos que es necesario hacer un programa especial sobre esto Y vamos a ver qué tal se pone Efectivamente, pues igual que siempre les recordamos que Nah, pues aquí no hay nada que recordar Esto va a ser un debate sin piedad Pero lo importante es justo eso O sea, que luego las discusiones se quedan nada más en mensajes Y lo importante es a veces armarse lo más que se pueda Y ponerse a debatir Que además he visto pocos espacios Donde se trata de contraponer dos posturas no dogmáticas Digamos, casi siempre O hay tres que opinan a favor de un lado O tres que opinan en contra de ese lado Pero casi nunca hay como dos posiciones que en sí mismas Creo que no son rígidas Y que creo que algo que podemos afirmar Que cada uno de nosotros se ubica del lado político de la izquierda Y tratamos, quizás encontrándonos de alguna forma En esa ideología que en el fondo creo que quiere lo mismo Sí, estoy de acuerdo Digamos, aunque partimos de posturas distintas No quiere decir que no seamos capaces de reconocer Los argumentos del contrario Y tratar de reflexionarlos Que a fin de cuentas es lo que importa Y lo que enriquece en un debate a fin de cuentas Bueno, dicho nada más Fuera máscaras Fuera máscaras Aquí cada quien se va a revelarte su lado ¿Quieres que comience yo o vas tú? Dale, dale, dale Bueno, lo que a mí me respecta Quiero, o por lo menos voy a tratar De abordar dos temas principales Que es por un lado La ideología actual dominante en Rusia Y sus posibles implicaciones para la población rusa Y su correspondiente cobertura mediática Y por el otro La lógica imperialista por parte del régimen de Putin Que, dice mi punto de vista Es imposible soslayar Esos, digamos, serían los dos ángulos Que yo quiero abordar Porque como seguramente te pasó igual Es un tema tan grande Que se podría abordar de mil ángulos Pero estos, desde mi punto de vista Por lo menos, son los dos más importantes Bueno, yo Mi punto de vista Yo creo que el fundamental Sobre el que trataré de argumentar Es uno de los que Cuando estábamos discutiendo Fue algo con lo que no estuviste de acuerdo Y parece que te mantuviste mucho en esa posición Entonces Quisiera ver Si puedes, digamos Contrargumentar esto Ya comenzamos con fake news Pero está bien La guerra es entre Estados Unidos y Rusia No es entre Rusia y Ucrania Ni es solamente ello Y que dentro de esa Rusia Más bien, dentro de esa guerra Europa está jugando un papel La verdad, bastante lamentable Esa es una posición Esa es una argumentación Y otra es justamente El tratamiento que se está dando Desde los medios de comunicación Creo que en eso los dos estamos de acuerdo Que es algo importante de abordar Tanto del lado ruso Como del lado occidental Pero yo quisiera también terminar Con una especie de Vislumbramiento futuro Porque a veces también Le hacemos de oráculos Entonces Tú Yo Porque yo traigo hechos Y datos duros Pero se ve que tú vas a especular Metafísicamente como te conviene Vamos a ver Vaya, vaya, vaya Vamos a ver, vamos a ver ¿Quieres iniciar o voy yo? Dale, dale Bueno, me gustaría iniciar A ver, ¿qué te parece? Con algunos audios del programa De alguien que igual que tú Parece a veces agente ruso Que es tu querido amigo John Ackerman Que sale en Que sale Que sale en Unam TV Y que tuvo como invitada A Ina Afinogenova Que ¿Quién es ella? Es creo que Una de las Si no la Colaboradora Hay que decir Ex colaboradora De RT México Más importante Y que era De alguna forma Yo creo que La encargada Del contenido De ese canal Sobre temas De nuestro continente Creo que De forma general Eso es lo que ella fue Y comencemos entonces Con el primer audio Porque Para poner en contexto Esto Ella decidió Abandonar Su trabajo En el canal Y abandonar el país Y ahorita Vive en España Y estuvo Hace algunas semanas En el programa De John Ackerman Y vamos a escuchar ¿Quieres decir algo? Sí, y digamos Nada más agregar Que hace un programa Con Pablo Iglesias Y el resto Que se llama La Base Y lo publica En prácticamente diario De hecho también Traje audios De ese programa Ah, pues yo también Te voy a matar Con tus propios programas Bueno, eso lo voy a cortar Porque eso sonó bélico Y yo soy pacifista Ah, ah Estás encubriendo Que se publique Comencemos Con el primer audio De Ina Mi salida De RT Se debe a que RT es un canal público De un país Que en un momento En el que yo salgo Entra en guerra Y en un país Que entra en guerra Pues se rige Por una serie De reglas internas Muy estrictas Que hacen Prácticamente imposible El ejercicio periodístico Entonces yo intuí Nadie me ha dicho nada Igual hay que aclararlo Porque luego La gente se hace fantasías De que desde RT Me amenazaron No, no, no Yo intuí Que yo Tal y como desarrollaba Mi trabajo Hasta ese entonces No lo podría Seguir haciendo Entonces decidí Que lo mejor Para mí Para mi profesión Y para mí Para mi corazoncito Porque yo no puedo llamar Referirme a la guerra Como la operación especial militar Y ponerme de perfil Cuando mueren civiles En un país vecino Eso está clarísimo Creo que con esto Queda claro El porqué De su salida de Rusia Y que ni siquiera Alguien como ella Tuvo ganas De seguir Con la lógica Propagandista Impuesta En este instante Por el régimen de Putin Vamos con tres audios Un poco más breves En los que Ina explica Detalladamente La situación Según ella Para el ejercicio Periodístico Y se puede decir En general Para la libertad De expresión En Rusia En estos instantes Escuchemos En el país A la primera semana Se aplicó Se aplicó Una serie De leyes Que suponían Penas de cárcel Y multas Por desacreditación De las fuerzas armadas De las acciones De las fuerzas armadas Hay gente presa Ahora mismo Por decir cosas Por llamar Guerra La guerra Por su nombre Por Bueno Hacer ciertos comentarios Que yo como ciudadana rusa No sé Hasta qué punto Puedo hablar de eso Porque todos Estamos Bueno Somos iguales Ante esa ley Entonces ¿Cómo te imaginas El ejercicio Periodístico Dentro de Rusia Ahora mismo? O te callas O Le das una justificación Y una argumentación A esta guerra Que si estás de acuerdo Bien Para mí es condenable Pero Es tu postura Pero si no estás de acuerdo Y le tienes que dar Argumentación Y la tienes que justificar Yo no sé cómo se puede vivir con eso Yo no podría Entonces en ese momento Decidí dejarlo todo Y irme ¿Quieres expresar algo? Vamos con el siguiente audio Venga Continúe Vamos Y algunas personas Están encarceladas Hoy Dos opositores Por hablar sobre Bucha públicamente Un diputado municipal Moscovita Alexei Gorinov Condenado A siete años De cárcel Por pedir Un minuto De silencio Por los niños Ucranianos Una periodista Fue condenada A seis años La semana pasada Por un post En Instagram Sobre las víctimas Del bombardeo Del teatro de Mariupol En las provincias En Siberia Hace unos meses Condenaron A tres años De cárcel Por A un señor Un trabajador Metalúrgico Por armar Una emisora De radio En su pueblo Que emitía En su pueblo Mensajes antivilesistas Bueno Ese señor Tiene 61 años Y había Había llamado A esa subversiva Emisora Boba FM Vladimir FM O sea Con su nombre Y emitía Un pueblecito Ahí pequeño Remoto De Siberia ¿Quieres decir algo? Vamos con el último Sobre este tema Bueno Y eso Hace que Rusia Informativamente Ahora mismo Es tierra quemada No se puede Ejercer periodismo Y Quedan muy Pocos medios Realmente Se los puede Calcular Con los dedos De una mano Con valor O el poder Suficiente Como para Mantener Posturas Contrarias A la guerra Antes También Empezó La práctica De etiquetar A ciertos medios Y periodistas Como agentes Extranjeros Y aunque eso No significase Mucho En la práctica Tú puedes Seguir ejerciendo Pero eso Significa Que ya Las fuentes No quieran Colaborar Contigo Los invitados No quieran Ir por Supuestas Represalias Que puedan Tener Después Y los Anunciantes No quieran Pues no Quieran Tener nada Que ver Contigo Con lo cual Esto mata Directamente A las redacciones Bueno Yo creo Que más claro Imposible La pregunta Entonces es ¿Cómo nos Podemos Informar Sobre el Lado Ruso O cómo Podemos Digamos Obtener La versión Del lado Ruso Me parece Que con lo Expuesto Es imposible No se Puede Porque Hay ahorita Un régimen Sin excepción Que evita Cualquier Tipo De expresión Que cuestiona La política Del régimen Actual Mientras tanto Un poco Para polemizar Quizás En occidente Hay muchas voces Divergentes En muchos sentidos Una de esas Que me gustó Fue la intervención De Jürgen Habermas Que escribió Un artículo Donde critica A muchos Políticos Europeos Y cuestiona Más o menos El manejo Demasiado Bélico Según él En los últimos meses Sin abandonar La postura En apoyo De Defender A Ucrania De la invasión Rusa O sea Me parece Una posición Bastante Intelectualmente Complicada En el sentido De que trata De digamos Argumentar Que si tú Como occidente Entre comillas Mandas armas Tienes que También Asumir Una responsabilidad Moral Sobre Los muertes Que provocas Con esas armas Que mandas Y que no puedes decir Yo mando armas Y que luego Ellos Se hagan Bolas Y creo Que ese Tipo De complicaciones Y de discusiones Públicas Muestran Que en alguna Parte del mundo Si se permite Por lo menos En parte Tampoco es el mundo Ideal Pero en parte La disidencia Y en el otro Por completo Quedó sujeto A que tienes que Opinar lo mismo Que el régimen Si no estás fuera Bueno A mí me parece Más bien O sea Es evidente Que dentro de Rusia Existe esta posición Porque es un país Prácticamente en guerra Yo más bien Me preguntaría ¿Qué país en guerra Deja que Vengan como oposiciones O existan Digamos Libre oposición Directa De medios de comunicación Y actores políticos Internos Contra de un gobierno Que está prácticamente En un estado de guerra Yo preguntaría ¿En qué país En la historia Ocurre así? Y si lo viese Alguna vez Probablemente debe ser Menos del 1% A ver, espérame Es decir Es como Una cuestión rara Pero no veo Nada de qué Asombrarse Del hecho De que en Rusia Un país en guerra Existe una censura No pareciera Digamos Cuando Estados Unidos Invade a Irak Hace 20 años ¿Hicieron lo mismo? ¿No? ¿Estaban en guerra O no? Estaban en guerra Los Estados Unidos Pero no de manera Salieron millones Ah bueno Entonces fue diferente Porque en ese momento Salieron millones A las calles Dentro de Estados Unidos Para protestar En contra de la guerra Algunos medios Estaban a favor Otros en contra En Rusia también Están saliendo En Rusia también Están saliendo Millones están en la calle ¿Y has visto Cómo los tratan en la calle? No los he contado Seguramente Igual que ¿Cómo trataron los gringos A sus propios manifestantes? Perdón Pero una muy buena parte No tan mal No tan mal No mal Sí los dejaron Una muy buena parte Terminaron en la cárcel Y veamos de la siguiente manera Dentro del propio país De Afganistán Dentro de las zonas Que tenía dominadas Estados Unidos ¿Permitía la libre prensa? ¿Permitía Digamos Notas contra su propio gobierno Que estaba impuesto Estados Unidos? Pero eso es un mal ejemplo Pues en absoluto no Claro que no Porque esa es una zona Que estaba gobernada Por Estados Unidos Yo quiero dejar algo claro El hecho de que en Europa Y Estados Unidos Exista digamos Como cierta tolerancia A las opiniones contrarias Y este es un análisis Que se ha hecho Desde los años 50 Por gente que no es de Europa Evidentemente Desde la crítica Anticolonial De África Por ejemplo Franz Fanon No se tiene que hacer eso Es decir No tienes que amordazar Directamente Porque existe algo Llamado hegemonía Y la hegemonía Te permite una estabilidad Dentro de O sea Has creado una serie De instituciones Culturales Y has creado una serie De instituciones políticas Que te permiten Tener control O dominar Una cierta sociedad Sin necesidad De recurrir a la fuerza Es un desarrollo Mucho más grande Del control cultural Que se tiene Dentro por ejemplo De Estados Unidos O por ejemplo De Europa Pero eso no supone O eso no quiere decir Que no exista la censura O que sea por ello Más libre Para nada El hecho de que Se permitan Esa clase de De manifestaciones Por así decirlo En realidad Es justo una evidencia De que existe Un mayor control Sobre ello Porque una cosa Por ejemplo Que no podrás negar Es que prácticamente Todos los medios Que tengan Algo siquiera Que ver con Rusia Están censurados En todas las partes De redes sociales Y digamos La diferencia Es que en Rusia La censura Se limita A su propio territorio Pero digamos Con Estados Unidos Y Europa La censura Prácticamente Alcanza el mundo entero O sea Dentro de Si tú buscas en Google RT por ejemplo Está prácticamente Ya baneado No lo puedes encontrar Borraron Todos los archivos Que tenían Incluso cosas Que no tenían Que ver con la guerra Porque RT Era una Era una Televisora pública Es decir Ponto que el 10% Eran mensajes políticos Pero el otro 80 90 Pues es trabajo De periodistas Era trabajo De mucha gente Alrededor del mundo Que estaba Haciendo documentales Que estaba Digamos Haciendo noticias Es verdad a medias Pero bueno Digamos Tan a medias Como lo puede ser Tan verdadero Como para otros medios Como DW O como la BBC O como O sea Sin duda RT surge En 2007 Creado abiertamente Por el régimen de Putin Y en su discurso inicial El mensaje fue Este es un canal Para que la gente Que no vive En territorio ruso Conozca más Sobre nuestro país Efectivamente Hablaban de todo Menos de Rusia No era un canal No, no, no No era un canal No era un canal Vi el RT alemán El RT gringo El RT español Vi todos los RTs Ellos hablaban De la óptica rusa Sobre cosas del exterior Principalmente La Unión Europea Y Estados Unidos Esos eran Sus blancos principales Y no era Nunca hablaban Sobre cosas internas Nunca te enterabas De nada interno Viendo RT Cuando eso fue El mensaje oficial Lo que fue Y para eso Se invirtieron millones De dólares Fue un brazo De ejercicio Propagandístico Para afectar La opinión En sociedades Donde ellos Consideran Nos hablo Del régimen de Putin Necesario Meter un poco De conflictos Y de meter Un poco De división De opinión En lo que Sobre cosas Que realmente No existía Un Nada más ejemplo Podía haber una marcha De mil locos Sobre alguna causa Se transmitía Ocho horas en vivo En RT Porque era La meta Mostrar una imagen De Occidente Como lo plantea Putin Degenerado Perverso Dividido Abandonado Decadente Eso es el rollo Que querían presentar En la televisora De RT Y nada más Lo último Hay una diferencia Entre ser pública Y ser del Estado No es lo mismo Era dependiente Del Estado ruso Es decir Del régimen actual Que es el régimen Además de ya Casi 25 años Y no es lo mismo Por ejemplo En México El canal 11 O UNAM TV Que oficialmente Sé que también A veces no pasa Pero digamos Que es independientemente De quien tiene El poder Por 6 o 12 años O sea Lo que estás diciendo Es que prácticamente Querían usar Un medio de comunicación Para influir en el resto Del mundo Y funcionó Igual que el resto De medios de comunicación De Europa Y de Estados Unidos O sea ¿Por qué existen Digamos Divisiones a lo largo Del mundo Largo y ancho Por ejemplo DW en español Si no es para Interferir de alguna manera También en sus sociedades Una cosa Digamos Que se conoce Desde que los estudios De poder Y la comunicación Se hacen Es decir Desde finales De los 90 Es que el poder En gran medida Se ejerce mejor Cuando puedes Censurar Las comunicaciones De tus temas Contrincantes Digamos que El uso De las comunicaciones Para el poder No se mide En tanto que tú Quieres instalar Un mensaje Normalmente eso Dentro de las teorías De poder Se considera incluso Poco eficaz Poco eficiente Si tú quieres Manipular de una manera Como mucho más certera A través de medios De comunicación No es a través De los mensajes Que mandas Como tú mencionas Del ORT Porque es muy fácil Justo lo hacer Lo que tú dices Sino más bien Lo contrario Eliminar Cosas que no quieres Que se vean O cosas que no quieres Que se escuchen Independientemente Digamos Por su propia naturaleza Ya sea Que sea por el régimen De Putin Que ahorita Lo que acabas de decir Desde mi punto de vista Y como seguramente Le habrá sonado Muchos que lo van a ver Es una posición Propagandística total Sobre el régimen De Putin Pero independientemente De eso Pero dime Independientemente De eso ¿Qué de lo que yo dije Fue propaganda? Esta cuestión Digamos Ahorita vamos a entrar En eso Ahorita vamos a entrar En eso Tienes que ser claro Si lo dices Tienes que definir Independientemente De eso Digamos que ellos Están dando Su visión De la historia En este momento El régimen Que estaba a la cabeza En Rusia Porque algo Que yo no creo Que se pueda Digamos ignorar Es que por más Que se intente De hablar De perverso De Putin Tuvo por mucho Mucho tiempo Una gran mayoría De apoyos De los rusos Ahora no lo podemos saber Porque ya no hay Estudios certeros Pero hasta antes Del comienzo De la guerra Su aprobación Rondaba Arriba del 70% Es decir Ha sido de los presidentes Más populares De todo el mundo Igual que AMLO Igual que Merkel Estuvo prácticamente Igual que Modi En la India Que es casi un fascista Eso no es un argumento Claro que sí Porque digamos Es un argumento En tanto que La visión de Putin Por lo menos Del bloque histórico Que estaba ahí Estaba apoyado Por una muy buena parte De los rusos Una muy muy buena parte Claro que no Una cosa es Que apoyen Que sea el presidente Y otra cosa es Que apoyen Su visión De ver al mundo Y la historia de Rusia Eso no es lo mismo O sea Yo creo que No No entiendes muy bien Cómo funciona la representación O cómo funciona En este sistema Pero digamos Yo te daría la razón Si hubiese sido Una o dos veces Que Putin llegó ahí Pero llevaba más O sea ¿Cuánto tiempo lleva? Desde inicios De los 2000 Porque no hay elecciones libres Tampoco hay que engañarnos O sea Hasta antes de la invasión Iban muchísimos O sea Se permitía hacer encuestas A encuestadoras independientes Europeas y estadounidenses Iban a Rusia Y hacían las encuestas Y digamos Lo que ellos daban En sus encuestas Es prácticamente Lo que ocurría En las urnas No había una diferencia Porcentual De mayor relevancia No hay una posición política Permitida en Rusia Desde décadas Pero no estamos hablando De eso Porque ahí Lo que estás haciendo Es juzgar el sistema Político de Rusia Con digamos Ciertos criterios Que tú consideras Mucho más democráticos O mucho más socialistas Pero eso es irrelevante Para el argumento Porque el argumento Trata de ver Si es que La visión de mundo Que quería compartir Putin No era en su mayor En una buena parte Compartida por una parte De los rusos Y yo creo que A través de esa clase De ejercicio Se puede ver que sí Luego entonces Su visión del mundo Por lo menos Por lo menos Merece ser escuchada Pero justamente De nuevo La censura dentro de Rusia Es dentro de Rusia La censura en el mundo O sea La censura que hacen De Rusia En el resto del mundo La hacen Desde Google La hacen desde Facebook La hacen desde Desde YouTube Y eliminan prácticamente La otra narrativa Entonces Están eliminando Una narrativa Pero quizás Incluso O sea A la larga Puede tener Un impacto Mucho más fuerte Que cualquier censura Que tenga ¿Quién lo hace? ¿De qué? De Google, YouTube, Twitter Todos ellos Hace un año Que llegó Elon Musk A Twitter Lo que sacó Fue que Estados Unidos El gobierno Le mandaba Todas las semanas Una lista de güeyes A los que hay que censurar Sobre algún tema específico Y a veces Le hacían caso o no No, no, no A veces le hacían caso o no Todas las semanas mandaban Y si todas las semanas mandaban Significa que era algo recurrente Y si era algo recurrente Significa que Prácticamente Twitter Google Facebook Y YouTube Funcionan De acuerdo Al gobierno de Estados Unidos Y con la CIA En una coordinación Prácticamente Sincrónica Entonces hubiera Hecho casi imposible Que alguien como Trump Pudo ganar Porque ahí De hecho invitan A Mark Zuckerberg Posterior de la elección Sale el escándalo De Cambridge Analítica Donde queda claro Que los políticos Ni siquiera sabían Qué es lo que estaba pasando Y fue la primera elección Que fue Digamos Afectada Por el manejo Sin duda Propagandístico Por parte De algunos actores Pero no son Pero no es un régimen Compacto Que van en una dirección En cuanto Hay pleitos internos En cuanto Tom Terminó su periodo Lo censuraron de Twitter Y de todos lados O sea Prácticamente Ocurrió lo que estás diciendo Lo único es que no lo hicieron antes Antes de que llegara al poder Yo creo que porque no lo pensaban Yo creo que Una muy buena parte De los estadounidenses No se lo imaginaban Perdió en términos reales Pero cómo puedes Comparar eso O sea Cómo puedes comparar a alguien Que abiertamente Defendía el discurso de odio Es irrelevante Para el punto en específico Que estamos tratando El hecho De que RT Por ejemplo Así como sus medios de comunicación Su punto de vista Yo creo que merece Y merecía Desde el principio Ser escuchados Hasta Hitler Merecía un micrófono Y perdóname Pero no Es que no La libertad de expresión Para que pueda funcionar Como libertad de expresión Tiene límites Y tú como Trump No puedes usar Bueno Puedes porque lo hizo Usar tu cuenta de Twitter Alimentando Fantasías Violentas De alguna parte De la gente Que te sigue Y con eso potencialmente Poner en peligro A minorías Dentro de Estados Unidos No puedes Lo hemos discutido aquí O sea Incluso Me parece que fue La sesión pasada Tú no puedes Censurar a alguien Nada más Porque no estás de acuerdo ¿Quién dice qué sí es Y qué no es? O sea De nuevo Estamos en esta paradoja Que dicen los gringos Que es mejor Para evitar llegar A una tiranía Matar al tirano Aunque eso sea un acto Tiránico por sí mismo Que nunca dije matar Bueno Censurar Dije quitarle el micrófono Eso no es lo mismo que matar Pero censurar Por ejemplo O sea Contra a alguien Con quien tú no estás de acuerdo O que no alcanzas A comprender su punto de vista La vez pasada Justo lo que habíamos dicho Es que no Un discurso de odio No se puede desactivar Simplemente censurándolo O no es la manera correcta Lo ideal es tratar De contraargumentarlo Lo ideal es tratar De demostrar Acompañarlo con contraargumentos Estás defendiendo lo contrario No, no, no Claro que no Yo obviamente Jamás diría que con eso Ya no hay trumpismo Ya con eso quedamos en el paraíso Claro que no Pero sí No puedes permitir El discurso de odio Que afecta a millones Y menos siendo el presidente De los Estados Unidos Perdón Pero eso no se puede Con eso yo jamás diría Que me gusta De la forma que se hace ahorita Que una empresa privada Tome decisiones Quién sabe cómo Porque eso sí es un hecho Que no sabemos Con base en qué tipo de criterio Dicen A ti te lo quito Y a ti no Que yo lo que diría Y lo que no me gusta Y creo que eso Lo podemos compartir Es que no haya Mecanismos públicos Transparentes Que argumenten Y justifiquen Una decisión Como la de quitarle Su cuenta de Twitter A Trump Eso sí es un problema O sea yo jamás diría Que qué bueno Que él como Elon Musk Tenga el poder De darle a alguien El micrófono O no Eso sí es un problema Jamás diría Que eso está bien Pero el punto Del que estamos hablando Es que Cómo puedes decir Que en Rusia Hay más o menos El mismo grado De democracia Y apertura Cuando aceptas Que no se permite Ninguna disidencia interna Entonces vamos a decir Que estamos en Rusia ¿Cómo me voy a informar Para tener una opinión crítica Sobre el gobierno? No se puede No se puede Entonces tampoco Se puede generar Yo no creo Que sea la panacea Rusia en lo absoluto Y definitivamente Creo que esas son cuestiones Que se tienen que criticar Pero no digamos Ese es un problema De los rusos O sea es un problema De la sociedad rusa Que no puede ser resuelta Desde acá O sea Pero a ver Si quieres Para no estancarnos aquí Porque creo que Vamos a avanzar Ahora Yo quisiera Digamos más bien Me parece que tocaste Uno de los puntos Usted Señor Christian Que Ha sido Fundamental Dentro de la propaganda En general Que se ha estado difundiendo Quiero aclarar Que a mí me parece Que en general La propaganda es de los dos lados Y voy a Dar un audio Voy a poner un audio De Fíjate Para que veas Que también Critico a los rusos De Nikonov Vyacheslav Nikonov Que es uno de los miembros De la De la Duma Que es como el congreso ruso Que en este momento Digamos Está haciendo prácticamente Un trabajo de propaganda Pero Escuchemos lo que dice En la radio Ok A gran escala Esto es un conflicto Escatólogo Esto no es un conflicto Entre Rusia y Ucrania Que es totalmente artificial Somos un solo pueblo Este es un conflicto Entre el bien y el mal Entre la luz y la oscuridad Pronto los americanos Tempran un congreso satánico El más grande De la historia De la humanidad Bueno creo que Eso ha sido suficiente Digamos Para Para darnos cuenta Que Pero si te suena Casi sonó Como a Biden Hablando sobre Putin O justo como tú Estabas hablando ahorita De él O sea yo creo Yo no sé Esas palabras Ambos lugares Desde ambas posiciones Se ha estado tomando Al menos la propaganda Yo creo Esas posiciones O posturas Como mucho más Personalistas Si lo quieres ver Pero a mí me parece Que en el fondo Pues prácticamente Tanto medios occidentales Como medios rusos Están tomando esa posición Lo están queriendo ver Creo yo Que coincide En el punto En el que quieren verlo Como un choque De civilizaciones Me da la impresión De que mucho De la propaganda Tanto de un lado Como de otro Habla de esta guerra O de este conflicto Como un choque De civilizaciones Me parece que Eso está en la vena De la propaganda De ambos lados Observar el conflicto Como una lucha Entre el bien Y el mal Obviamente La maldad Como vislumbrada Como el enemigo Entre un modelo Civilizatorio Que asegura La libertad O la dominación Total Pero para mí Esto es despolitizar El conflicto Pues en el fondo Es un conflicto Imperialista Ambos bandos Esfuerzan en contar Que no es así Pero el análisis Geopolítico Brinda otra visión Entonces El punto es ese Esto se trata De un conflicto Imperialista Pero Es natural Que un lado Va a tratar De censurar Lo mismo Que el otro Es decir Es una guerra Pero a mí me parece Que se despolitiza Muchísimo Tratando de verlo Justo como un choque De civilizaciones Los personajes De Zelensky Y de Putin Se levantan Como dos polos opuestos De una narrativa Casi religiosa Incluso Al primero Digamos a Zelensky Se le ve como un héroe Del mundo de la libertad O al revés Y Putin Se ve más bien Como el Cosí como Sauron Sí Como el malo Se le atribuyen Todas las cualidades malignas Como el enemigo De las películas De Marvel Prácticamente A mí Lo que me parece Es que O sea Se revela Como pura propaganda Porque Desde el punto de vista Como mucho más general Rusia Y Europa Las últimas décadas Se habían estado Integrando Económica Política Socialmente De una manera Abismal O sea Ha sido muy muy rápida Había sido Muy rápida la integración Y me parece Que ambas partes Se habían beneficiado Bastante Basta más No decir Que Alemania Dependía en una muy buena Medida del gas ruso Pero digamos Esas clases de acuerdos Esa clase de relaciones Esa clase de Establecimientos diplomáticos Entre los dos países Entre Y entre sus líderes Que en ese momento Era Merkel Y Putin Prácticamente Todo el tiempo Que estuvo Merkel Estuvo Putin Y prácticamente Una muy buena parte Del tiempo Que estuvo Putin Estuvo Merkel Digamos que Si había un monstruo En Putin Tardaron 15 años En darse cuenta Prácticamente Entonces Y no solo O sea Si ya lo era ¿Por qué ¿Por qué negociar con ellos? Y no solo ¿Por qué negociar con ellos? ¿Por qué crecer A una manera abismal La relación Entre Rusia Y Europa? Si era tan malo ¿Por qué ¿Por qué negociar Con Hitler? O sea Simplemente por eso Bueno Yo jamás Hablé Ni hablaré De bien ni mal O sea Ese lenguaje Sacado de los cuentos De Tolkien En eso creo que tú y yo Compartimos el punto Eso es Propaganda De ambos lados Que quien hable así Está perdido Y no merece Ni siquiera Una discusión seria Quitando Este hombre de paja Si creo que estás De alguna forma Equiparando Ambos lados Y No quieres Porque creo que Si podrías Entonces digo Mejor no quieres Ser un poco más Diferenciado En lo que llamas Entre comillas Occidente Porque yo creo Y voy ahorita Adelantar Un audio De Slavo Y Shise Que era para el final Pero que aborda Justamente Este tema Que abriste Y antes de eso Con respecto A la integración De Alemania Con Rusia Es muy fácil Eso es como decir Que la integración De México Al Telecán Es porque Nos conviene Y porque es magnífico Que tengamos relaciones Con Canadá De Estados Unidos Cuando tú y yo Sabemos perfectamente Que hay una parte De México Que le conviene Profundamente Este Telecán Que se han enriquecido De forma bestial Nadie ha dicho Lo contrario Exacto Y lo mismo pasa En Alemania Merkel es de un partido El CDU Que sería más o menos El pan alemán Donde hay una casta Que cada vez sale más Casos de corrupción Donde Y lo hace Estados Unidos Igual O sea yo jamás diría Que nada más lo hace Rusia Pero ahorita estamos hablando De este caso Que Tenían Contactos Con empresas De gas rusos Y incluso El canciller Schröder Que estuvo antes De Merkel Ahorita trabaja En Gazprom Y es amigo de Putin Desde hace como 15 años A lo que voy con esto Es que hay Si no corrupción En muchos casos Abiertamente Un conflicto De interés De una clase Empresarial Alemana Ligado Con el poder político Que lo cual En muchos casos Fue y es corrupción Que se benefició Del barato gas ruso Para impulsar El crecimiento Industrial De Alemania Esto no le combino Ni a todos los alemanes Ni tampoco Fue benéfico Necesariamente A largo plazo Para la industria De Alemania O sea es mucho más complicado Que esto Y Merkel Lo justificaba Igual que tú Decía Bueno Pero por lo menos Con eso Garantizamos La paz Con Rusia Y que Rusia No se meta Con ningún país De Europa Pues mira Como salió esto Salió muy mal Y Merkel A tal grado Le han querido Entrevistar Para qué es lo que opina Sobre el conflicto Y no ha querido Decir nada Hasta Si vi una entrevista Si pero Una entrevista A modo como las da Fíjate Ahí va Un ejemplo Es una entrevista Que ella le paga A un periodista Que es su amigo Desde muchos años Y no le hace las preguntas Que un periodista En serio Le hubiera hecho O sea esa entrevista Para mí tiene cero valor Si la vi Pero tiene cero valor A lo que yo voy Es que esa política Hoy en día En Alemania Ya no es vista Como positiva Necesariamente También la contra pregunta Sería bueno ¿Cuál hubiese sido La alternativa a esto? O sea Yo nada más quiero decir Que las cosas Son más complicadas Y ahora sí Vamos al audio De Zizek En el que te va A contestar Y te va a dar Para mí La respuesta magistral A cómo podemos Complicar el asunto Para no quedarnos Como él dice Y lo comparto En el mundo de Putin Escuchemos A ver Para darles un ejemplo Donde creo que la Ucrania Debe ser brutalmente criticada ¿Sabes cómo la Ucrania Reactó al hecho ¿Te recuerdas Que este año El Nobel La paz de paz La paz de paz Was given A algunas Ocranianas Charity Organizaciones Y a algunos Belorussians Y a algunos Russianos Que se han arrestado De realmente Luchando Para la paz En Rusia Ucrania Protesta Claiming Que Aunque Protesta La guerra En Rusia Pero No Acabes Nada Es A shame To Give Peace Nobel Prize To Citizens Of A state Which Is Now Attacking Ucrania This Is Here Madness I Think Ukrainians Here Spoke The Same Language As Putin And His Ideologists They Spoke As If It's A Conflict And Here I Also Disagree With Ukraine You Know They Like To Speak About We Are Defending Europe I It's Like Europe Against Russia They They Speak Almost The Same Language As Dugin Putin Ideology Is Here No We Is This Is A Struggle Inherent To Europe Itself We Have Our Own Fascist And So On Neo Fascist Internal To Russia Itself And So On And So On If We Lose This Universal Approach And Going To This Water Ukraine Is Defending Europe And So On We Are Lost Bueno Este Son Dos Bloques Homogéneos Que Se Enfrentan Por Lo Tanto Que Los Ucranianos Digan Que Están Defendiendo Al Continente Europeo O Hasta Más Allá De Eso La Libertad Es Una Falacia Al Mismo Tiempo Como Igual Lo Es Que Los Rusos Digan Que Se Están Defendiendo Contra El Bloque De Occidente Degenerado Que Los Quiere Eliminar Sino Que Como Dice Shishik Cada País Está Atravesado Por Las Mismas Contradicciones En Este Caso Hablamos De Las Tendencias Fascistas Entre Otras Y Por Lo Tanto La Única Forma Desde La Izquierda De Ver Esta Lucha Es De Forma Universal En Otras Palabras De Ver Las Contradicciones Inmanentes Y No Pensar En La Lógica De La Geopolítica Que Únicamente Es Capaz De Hablar De Zonas De Influencias De Poder Dejando Fuera Por Completo A Las Personas Como Tú Y Yo Como Sujetos Con Agencia Y Además Que Nunca Somos Parte De Ninguna Lógica De Única Forma Que Podemos Evitar Eso Que Tú Dices Que Muchos Si Lo Hacen Eso Yo Lo Comparto O sea Tú Prendes CNN La BBC Y Muchos Tampoco Digo Que Todos Pero Muchos Hablan En Esos Términos Que El Ruso Es El Malo Hasta Festejan Los Muertes Rusos En La Frontera Y Todo Eso 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 me Parece Vomitivo En Eso estamos De Acuerdo Pero Gente Como Habermas O Zizek Muestra Que Si Caemos En Ese Lenguaje Donde Agrupamos A Las Personas En Tribus Unos Contra Otros Me Parece Que Estamos Fallándole Al Legado Marxista Que Nos Hablaría De La Contradicción Principal Que Es La Del Capital Y Esa Existe En Ambos Países Por Lo Tendríamos Que Ser Solidarios Con La Gente Que Muere En Ucrania Y La Gente Que Muere En Rusia Ambos Por Ideologías Falsas Te Pude Convencer Por Al menos Un Poco O No O O sea Yo Yo Creo Que Estoy De Acuerdo Con El Punto De De G. Creo Que Tiene Razón Digamos En Ese Sentido Como También En la Primera Guerra Mundial Cuando Platicamos En El Estupendo Episodio Sobre Sin Bloque Internacional En Su Momento Trató De De Hacer Que La Guerra No Fuera Entre Las Potencias Porque En realidad Trataban De Decir Que Era Guerra De Clases Obreras Contra Clases Obreras Y En el Fondo Pues Eso No Era El Punto Que Se Trataba De Virarlo Sin embargo Digamos Creo Que Que No A Lo Mejor Esta Idea De Nación Como Súper Abstracta Como Para Justificar Esta Clase De Eventos No Nos Deja Ver Digamos A Las Personas Que Están Ahí Pero A mí Me Parece Que Por el Otro Lado Quedarse Únicamente O El Gran Tratamiento De Los Medios Se Va A Lo personal Entonces Incluso Giyek Dice Ucrania Está Defendiendo Europa Justo Como Habla Justo Como Cuando Ucrania Dice Que Está Defendiendo Europa Está Hablando Justo Como Hace Putin Entonces El Punto Y Vuelve A Decir Es Para No Quedarnos En El Mundo De Putin A A mí Me Parece Que Una idea Un Movimiento O Una Nación Son Conceptos Muy Abstractos A veces Para Dirigir A Ellos El Odio Entonces Muchas Veces Se Utilizan Desde Los Medios De Comunicación Que Es Un Individuo El Hacia Cual Se Dirige Digamos Que Sean Enemigos Concretos Pintorescos Como Los Estados Unidos Por Ejemplo Hussein Gaddafi Y Castro Putin Se Agregaría Como Uno Más A La Lista De Estos Enemigos Super Pintorescos Super Extraños Super Dictadores Enemigos Que Engendran El Mal Y A mí Me Parece Que Eso Es Lo Que En Gran Medida O Tiene Un Gran Contenido Despolitizante Porque Yo estoy De Acuerdo Que El Punto Es Enfocarnos En Cuáles Son Las Contradicciones Fundamentales Pero No Podemos Dejar De lado El Hecho De Que Si Queremos Hablar De Este Conflicto O Si Queremos Analizarlo La Única Forma Seria De Comenzar A Hacerlo Digamos Tratando De Irnos Más Allá Desde Nuestras Posiciones Parciales Es Un Análisis Desde Lo General No Hay Otro O sea Primero Comenzar Con El Análisis De Las Relaciones Mundiales De Entre Los Países Y Eso Necesariamente Te Lleva A la Geopolítica Y No Digamos Porque Porque Hable De Los Términos En Términos Geopolíticos Quiere Decir Que No Se Pueda Avanzar Un Análisis Mucho Más Detallado De Las Condiciones Sociales Las Contradicciones De Clase Y Todo Lo Demás Pero El Hecho De Que Eso Tenga Validez No Le Quita Validez A Lo Otro La Teoría Geopolítica No Solamente Digamos Sirve Para Aclarar Muchas Cosas En El Mundo Sino Que Además Tiene Un Gran Poder Explicatorio O O sea ¿Qué Otra Teoría Te Puede De Un Cierto Margen De Acción No Pueden Irse Por Ejemplo Tan Fácil De Nación A Nación Se Ha querido Hacer Mucho Eso Y Es Una Lucha Desde La Izquierda Pero Es Un Es Una Frontera Real No Es Que No Exista La Frontera De La Nación Que Los Socialistas Queremos Superarla Es Cierto Pero No Quiere Decir Que De Obviar Su Existencia Y Por Eso Es Que A Me Parece Y Este Es Como La Tercera El Tercer Argumento Fundamental Que Yo Voy A Sostener Es Que La Guerra Es Entre Estados Unidos Y Rusia Y Este Hecho Simplemente Este Hecho Ya Empieza A Dividir El Mundo En Dos Polos Y No Puede Ser Obviado Es decir Por Más Contradicciones De Clase Que Hubieran Durante La Guerra Fría No Se Puede Obviar El Hecho De Que En el Fondo Muchos De Los Conflictos Se Derivaban De Un Conflicto Entre Dos Grandes Bloques De Poder En El Mundo Eso Digamos Es Tan Certero Como Que Amanece En el Día O sea No Hay Otra Forma De Verlo Me Parece Y Yo Creo Que Ahí Dizek Se Queda Corto Perdón Bueno Me Lo Quería Guardar Hasta El Final Pero Te Voy A Poner Un Audio De Pablo Iglesias En El Cual Hace Una Comparación Histórica Que Me Parece Tan Buena Evidenciando Una Contradicción Histórica Que Sobre Todo Para La Izquierda Mexicana Que No Condena Al 100% La Invasión De Rusia A Ucrania Defender Sin caer En maromas Intelectuales Escuchemos Entonces A Pablo Iglesias Y Aquí hay Algo Que Creo Que Todo El Mundo Va A Entender Antes Margallo Decía Que Hay un Elemento De Soberanía Si El gobierno De Ucrania Dice Yo Quiero Ser De La OTAN Y Quiero Poner Misiles En Mi País Podré Hacerlo No Bueno Que Toda La Gente Que Nos Está Escuchando Piensa En La Cuba De La Crisis De Misiles El Gobierno Cubano Fidel Castro Legítimamente Dijo Yo Quiero Aquí Todos Estos Misiles Que Mi Amigo Que Se Llama La Unión Soviética Va A Poner Aquí En Territorio Cubano Y Que Dijeron Los Estados Unidos Por Encima De Mi Cadáver Vamos A Consentir Nosotros Que A pocos Kilómetros De Estados Unidos La Soberanía De Cuba Era Un Asunto Menor Y Que Se Llevaran Los Misiles Y Se Llevaron Los Misiles Yo Creo Que A día De Hoy Todo El Mundo Puede Comprender Que Los Rusos Se Pongan Muy Nerviosos Si Ucrania Se Convierte En Un País De La OTAN Y Hay Misiles Apuntando A Moscú Muy Cerca De Su Territorio No Es Una Cuestión De Buenos Y Malos Porque Yo Creo Que Nadie Se Cree Que Esto Sea Una Cuestión De Buenos Y Malos Y De Que Unos Sean De Izquierdas Y Otros De Derechas Esto No Tiene Nada Que Ver Con Existiendo De Estados Unidos Hacia Cuba Que No Hable Del Imperialismo Ruso Que También Se Calle Entonces Del Imperialismo De Estados Unidos ¿Cómo Puedes Defender Eso? Bajo Bajo Tu Lógica Los Estados Unidos Tienen Todo El Derecho De hacer Con Cuba Lo Que ellos quieran Te Es Justo O sea No No Veo Entonces Comprendes A los Gringos Sus Intentos De Matar A Castro De Invadir A Cuba Sí Probablemente Sí Es Bastante Comprensible Pues Son Amenazas Contra Ellos Mismos No Me Parece Que Sea Correcto No Es Justo Y Por Eso No Estoy De Acuerdo Pero Perfectamente Se Puede Comprender Sus Intenciones A Ver Yo Creo Que Hay Que Dejar Algo Bien Bien Claro No Es Realista Y Por ende Tampoco Es De Izquierdas Suponer Una Libertad Abstracta Y Limitada Para Cualquier País Sea El Que Sea Y Justamente Porque Eso No Es Cierto O sea En Realidad No Existe La Soberanía Perfecta No Existe Digamos Una Soberanía Ilimitada O Así Todos Los Países Están En Relaciones Con Todos Las Relaciones Sociales Marcan Límites Por Sí Mismo Significa Que No Ningún País Justo Como En El Caso De Cuba Por El Hecho De Estar Relacionado Con Otras Soberanías No Puede Simplemente Poner En Riesgo Al Otro Es Así De Sencillo El Ejemplo Es Claro Y Me Parece Que Lo Que Están Pasando En Rusia Y Ucrania Fue Algo Muy Similar porque Se Ha Hablado Ya Bastante De Eso La Justificación Que Ellos Dan Los Rusos Para La Guerra Es Decir Que Ucrania Amenaza Su Soberanía Nacional Por La Cercanía Con Otan Por Intentar Integrarse A Otan Eso Fue Eso Es Prácticamente El Punto Claro Que Si Es Prácticamente El Punto Pero Fíjate Yo No Me Quedo Ahí Solamente O O Sea A Tal Grado Yo Creo Que Este Asunto Está Ya Tan Viciado Por Por Una Cuestión Entre Estados Unidos Y Rusia Incluso Chomsky Lo Reconoce A sí Mismo Pero Fíjate En Un Documento Desclasificado De La CIA Por Wikileaks Gracias Assange De 2008 Que Se Niet Significa Niet Las Líneas Rojas De La Ampliación De La OTAN Para Rusia Y Voy A Voy A Leer Rápido O sea ¿Eso Es un Documento De Rusia Es un Documento De La CIA Es un Documento De Estados Unidos Que Reveló Wikileaks Dice Las Aspiraciones De Ucrania Y Georgia La OTAN No Solo Tocan Un Nervio Crudo En Rusia Sino Que Engendran Serias Preocupaciones Sobre Las Consecuencias Para La Estabilidad En Religión Rusia No Solo Percibe El Encierro Y Los Esfuerzos Por Sofocar Su Influencia En La Región Es Es Existen Es Esfuerzos Reales Sino Que También Teme Las Consecuencias Imprevisibles E Incontroladas Que Afectarían Gravemente Los Intereses De Seguridad Rusos Los Expertos Nos Dicen Que A Rusia Le Preocupa Especialmente Que Las Fuertes Divisiones Existentes En Ucrania En Torno Al Ingreso A OTAN Con Una Gran Parte De De comunidad étnica rusa en contra de la adhesión puedan provocar una gran división que implique violencia o, en el peor de los casos, una guerra civil. En esta eventualidad, Rusia tendría que decidir si interviene y una decisión que Rusia no quiere tener que afrontar. Significa que Estados Unidos veía venir la guerra hace 14 años, pero casi de la manera en que sucedió. Todo eso en 2008 y de una fuente propia estadounidense. Este fue un cable que emitió el entonces embajador de Estados Unidos en Rusia, William Joseph Burns, que desde 2001 Biden lo nombró director de la CIA. ¿Cómo podemos hablar, digamos, de un conflicto de soberanías cuando es evidente que es un juego entre dos potencias? O sea, es un juego entre dos imperios lo que estamos viendo. Prácticamente como dicen que va a ocurrir, como pensaron que iba a ocurrir en 2008, pasó. ¡Qué coincidencia! ¿Y eso qué? O sea, ¿significa entonces que es solamente una afrenta de Rusia contra la libertad ilimitada de Ucrania, la soberanía eterna de poder entrar a la OTAN? ¿O fue un conflicto bastante premeditado entre dos imperios? Lo cual, perdón, no es nada nuevo para los que sabemos cómo es Estados Unidos. Para los que sabemos cómo es Estados Unidos suena bastante generalizante. Te pido que seas más preciso en todas tus cosas porque eso suena... Es que eso suena casi otra vez como el imperio del mal. Y creo que no quieres decir eso. O sea, sé a lo que te refieres, pero yo creo que ya con esos términos otra vez estamos cayendo como si fuese el imperio del mal que lo único que hace es... Para nada, pero sabemos que Estados Unidos invade muchos países, normalmente por sus recursos, tiene un gran conflicto con Rusia. Y a mí me parece que, de nuevo, si uno parte desde el análisis como mucho más general, lo que uno puede partir... O sea, uno debe partir de un principio general o de un escenario general. Y el escenario general es el siguiente. Los 500 años que ha tenido, digamos, de preponderancia Occidente sobre el resto del mundo, prácticamente se están acabando. Lo que estamos viviendo es el ascenso de Oriente. ¡Ladimir, tranquilo! Lo que estamos viviendo es el ascenso de Oriente. O sea, China y la India están creciendo de una manera abismal. Y eso, digamos, representa necesariamente, digamos, un punto de quiebre frente a muchas de las potencias occidentales, empezando por Estados Unidos. ¿Cómo si no se explica la ruptura de las relaciones? De nuevo, hace rato que estábamos hablando de lo de Merkel, Putin y el crecimiento de las relaciones entre Rusia y Alemania, tú lo que argumentaste fue que esto era nada más un conflicto entre las élites. Era una cuestión en que las élites se beneficiaron de uno y otro lado. Pero a mí me parece que, independientemente de eso, nadie puede negar el hecho de que las relaciones entre Rusia y principalmente Alemania estaban en un grado de estabilidad bastante grande, al grado de que estaban aumentando económicamente. Si no hubieran habido condiciones políticas para el crecimiento de las relaciones, simplemente no se hubieran visto reflejadas en la cuestión económica. Independientemente de que sus élites, o de que fuera un acuerdo entre élites o no. Eso es irrelevante. El punto es que algo en esa estabilidad lograda entre las dos potencias se rompió. Y qué extraño, vemos aquí un documento de la CIA que prácticamente prevé como oráculo. Ahora sí que ellos veían el futuro, porque pasó exactamente como lo dijeron. Te guían tus prejuicios, te guían tus prejuicios. A ver, este es un documento de 2008. ¿Estamos de acuerdo? Dijiste 2008. Ok. Es decir, 14 años antes de la guerra. Así es. No fue un año antes. 14 años antes. 14 años. En esos 14 años pasó muchísimo. ¿Estamos de acuerdo? Digamos que sí. Pasó muchísimo. De hecho, a tal grado que en 2007 habló Vladimir Putin, en ese entonces ya presidente de Rusia, en la Conferencia Mundial de Seguridad en Múnich, argumentando que él estaría a favor de formar parte de la OTAN. Nada más para mostrar qué tan lejos en perspectiva histórica es 2008. O sea, hubo cambios dentro de Rusia, dentro de Estados Unidos, dentro de Europa, dentro de Alemania, que afectaron muchísimo. Por eso, eliminar esos 15 años del análisis me parece por lo menos un poco deshonesto. ¿Por qué? Porque además Merkel entró al poder en 2005 y lo que hizo Merkel es evitar, 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 lo tengo que decir mil veces, evitar que muchos países de la antigua Unión Soviética que querían formar parte de la OTAN entraran a la OTAN. Francia se opuso a eso. Alemania se opuso a eso. España en parte. Italia dijeron a los gringos. No, no queremos que ellos formen parte de la OTAN porque con eso estamos provocando quizás que Rusia se sienta, entre comillas, amenazada. Una prueba de que Europa prácticamente no tiene ya, o tiene una soberanía súper limitada. ¿Pero por qué? Si ellos dijeron que no y no se hizo. O sea, pero no te estás dando cuenta lo que estás diciendo. ¿Ucrania es parte de la OTAN, sí o no? ¡No! Estaban a punto. O sea, todo eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Eso te juro que es fake news. O sea, ya, te juro que eso es fake news. O sea, estaban lejísimos. Formar parte de la OTAN no es nada más que firmas un día y ya. Es un proceso durante años y ellos te juro que estaban lejísimos de formar parte de la OTAN. Incluso ubicas cuáles fueron el memorándum de Budapest. Eso es de 1994. Que en ese año, es decir, hace 29 años, la tercer potencia nuclear del mundo era Ucrania. Y ellos decidieron abandonar sus armas nucleares a cambio del memorándum de Budapest, donde las potencias del mundo le aseguran a Ucrania su soberanía territorial. Todos juntos. Dicen, no nos vamos a meter con ustedes a menos que lo pidan o a menos que nos pidan ayuda. Algo así. ¿Quién violó ese principio comenzando con la anexión de Crimea en 2014? Y yo insisto, el rollo propagandístico de Rusia es que Ucrania estaba cerquísimo de la OTAN. Estaba ya a punto de ingresar, tenía armas y todo. Y eso en gran parte es mentira. Eso no era cierto. Porque los países europeos, justamente por no ser únicamente lacayos de Estados Unidos, frenaron el avance de la OTAN argumentando que ellos no quieren provocar a Putin. Mostrando que no son nada más esclavos de Estados Unidos. O sea, justamente fue al revés. Y nada más un último punto. Lo que Putin dice es que le da miedo la OTAN. Y tú ya lo dijiste mil veces. Aceptando sin conceder, lo que provocó con esta guerra es que Suecia y Finlandia sí van a formar parte de la OTAN y tienen frontera con Rusia. O sea, él se acercó aún más a la OTAN. Él provocó que los países que habían dicho no, yo no quiero ser parte de la OTAN, a mí no me interese. Ahora sí ingresen a la OTAN porque tienen miedo que digan, bueno, ahora ya estuvo Ucrania, pues ahora sigue Finlandia o Suecia. O sea, lo logró el revés de su supuesta meta. Yo creo que te falta de nuevo el elemento Estados Unidos. O sea, yo simplemente creo que parece que obvias muchísimo ese elemento, pero justo porque creo que tienes como un sesgo con respecto a Europa. Crees que tienen como cierto alcance o cierta capacidad de tomar decisiones incluso al lado de su territorio. Pero digamos, independientemente de todo lo que has hecho y justo pese a los 15 años que pasaron, los elementos que están en este, en este que es, y fíjate, es un documento de la CIA donde dice que justo las fuertes divisiones existentes en Ucrania en torno al ingreso a la OTAN, es lo que provocaría un posible conflicto, una posible guerra civil. Esos elementos, a lo largo de los 15 años, no se modificaron. Independientemente de que las élites políticas se hubieran tomado, ya sea en Europa, ya sea en Rusia, ya sea en Ucrania, una u otra posición, esos elementos siguieron siendo constantes y son los que al final explotaron. Eso me parece, digamos, muy claro. Y vámonos un poco más atrás. Dijiste de 2014 que fue la anexión a Ucrania, digo, de Crimea. Un poco antes fue la elección entre, una elección muy discutida porque había un lado dentro de Ucrania que era a favor más de Rusia y había otro lado que era mucho más a favor de la OTAN. Y de hecho incluso en sus campañas, digamos, electorales, el que estaba a favor de Rusia se llamaba Yanukovych. Y el otro, no lo tengo aquí anotado, no sé por qué. Tampoco me acuerdo, pero era el... Digamos que era el contrincante. Pro Unión Europea. Así es. Y entonces, él literalmente, mientras que Yanukovych decía que no había que unirse a la OTAN, sino que ni tampoco un bloque militar con Rusia, eso hay que quedar claro, sino que quería entrar como una especie de Unión Europea, pero como muy cercano a Rusia, mientras que su contrincante no abiertamente quería unirse a un bloque militar, que era la OTAN. Eso era muy evidente. Además, digamos, después de que fuese removido Yanukovych, que en realidad se fue a Rusia, y estuviese establecido un nuevo gobierno, el gobierno del contrincante que estaba más a favor de la OTAN, las encuestas señalaban que la mitad del país, la de Kiev y el oeste, eran 80% a favor de unirse a la Unión Europea. Y del otro lado, la parte, digamos, mucho más de Rusia... Eso dicen en el papel de la CIA, dices, ¿no? No, no, no. Eso ya es en 2014. Son datos de los resultados. Los votos eran a favor de unirse a Rusia, el 82% en el este. Digamos que lo que nos está diciendo esto, está recablando o reafirmando que ese elemento existía, la división inmensa entre las dos partes de Ucrania, pero profundísima por uno y por otro lado. A mí me parece que más bien es fácil jugar con ello si lo tienes desde hace mucho tiempo planeados. Es evidente que ahí hay un manejo político. No es solamente, digamos, que los líderes europeos hayan intentado de que no se meta la OTAN. Yo creo que en el fondo esta guerra está saliendo a favor de la OTAN. Eso sí, sin duda. Que lo que hizo Putin a mí me parece que fue más bien una reacción frente a la situación que estaban viviendo. Fue una reacción, pero la van a perder. O sea, a la larga, digamos, mi análisis a la larga, es que Rusia va a tener una gran catástrofe económica. O sea, va a tener muchos problemas para volver a conseguir cierta estabilidad, aunque aparentemente ahorita tengan como un superávit. En realidad, a la larga le está perjudicando muchísimo. Lo están cerrando, digamos, en términos económicos, lo están cerrando en términos políticos. Una censura tremenda de no solo del gobierno ruso, ojalá, pero es de toda la cultura rusa a lo largo y ancho del mundo. O sea, es una situación espantosa para Rusia. Espantosa y de oro para la OTAN. Qué casual, qué casual. O sea, y prácticamente de la misma manera en que la CIA decía que podía pasar. Es que eso ya suena a teoría de conspiración que en los hechos no se respalda. Pero ahí están los documentos. Para comenzar, me asombra que saques como evidencia documentos de la CIA. Me parece muy bien, porque cuando documentos de la CIA dicen cosas que afectan al otro bando, nunca veo que saquen los documentos de la CIA, sino ahí son fake news. Porque la misma CIA, por ejemplo, dijo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva en 2003. Y mira nada más. Eso no fue cierto. Y nada más un chiste para un paréntesis. Cuando le preguntaron a Putin sobre esa guerra de Irak, que luego sale que fue una gran mentira de Gran Bretaña y de Estados Unidos, que por cierto, Alemania dijo no, para que veas que sí hay soberanía. Estados Unidos se enojó mucho con Rere, pero nosotros no vamos con ustedes, no les creemos. Nada más un ejemplo. Y Putin dice si yo hubiera sido a Estados Unidos, yo hubiera encontrado armas. También con eso sabemos un poco cómo se maneja Putin. O sea, en pocas palabras, él las hubiera sembrado. Él no hubiera dejado que el mundo se enterara de que eso fue una gran mentira. Pero lo que yo iba a argumentar es que me parece raro que digas, por un lado, que tenemos que argumentar, digamos, de manera general. Así que dices, es que hay que partir de un bloque general y que no podemos argumentar a nivel, como yo lo hacía, un poco más local en la guerra de dos países. Y luego dices que hay un límite nacional. Ese, aunque a mí no me gusta, existe. Pues justamente lo que yo estoy haciendo es defendiendo ese límite invadido por Putin. Y lo defiendo igual cuando invade Estados Unidos y lo defiendo igual cuando invade Rusia. Porque para mí el consenso mínimo, y ni siquiera a mí me agrada, porque me parece algo ficticio que ojalá un día lo podamos superar, es que cada país, o sea, cada pueblo, entre comillas, de país pueda decidir lo más soberanamente posible qué camino quiere tomar. Eso es lo que yo estoy defendiendo. O sea, estoy justamente hablando a favor de ese límite y que las potencias lo respeten mínimamente. Y nada más lo último es, dices que según tú hay dos bloques en el mundo. Como uno se va más de entender, o cómo dijiste tú para que no me regañes, porque yo dije justificar y te enojaste, sino fue comprender. Que digamos, está del lado de la comprensión de Rusia y el otro que está del lado, digamos, de condenar. Y yo creo que otra vez que estás simplificando. O sea, por ejemplo, el papel de China es muy interesante y muy complicado, porque no ha condenado, pero tampoco ha mostrado como mucha comprensión, sino está en ese punto medio. Quizás se puede decir un poco más cercano a Rusia, pero tampoco apoyando al 100. No han mandado muchas armas y han dicho que ellos estarían a favor de la paz y tampoco lo hacen porque sean buenos y malos, sino simplemente no les conviene a su propio crecimiento industrial que sus dos países, que sus dos socios más grandes en cuestiones comerciales estén en guerra. O sea, ellos están en medio. Y luego hay muchos países donde también entra yo creo que México, Brasil, entre otros, India, como mediadores para un posible acuerdo de paz. O sea, que no condenan de antemano un lado u otro. O sea, yo creo que es mucho más complicado que hablar entre comillas nada más de dos bandos. O sea, creo que estás creo que creando un escenario que quieres combatir por un lado, pero que por el otro lo vuelves a abrir. O sea, porque yo lo que trato de hacer es complicarlo. Yo jamás diría que Estados Unidos no está metido. Bueno, hay muchos argumentos. O sea, yo no lo veo. Hasta la propia OTAN dice que hay límites. Nosotros no queremos meternos ahí porque eso implicaría una guerra mundial abierta con todos los países. Sí, pues obviamente no lo van a hacer. Una guerra abierta. Según tú, tienen sed bélica, tienen sed de venganza, sed de acabar con Rusia. Pero no pueden tocarla directamente porque si lo intentan, digamos, basta con que se lance la primera ojiva nuclear para que todo valga madres. Y no van a llegar a ese nivel. Pero entre ese punto y el otro hay una gran serie de grados. Hay muchas armas antes de una arma nuclear. Y están jugando con ello. Por ejemplo, en 2019 se filtró un informe del think tank más importante del Pentágono, la corporación RAND, donde señalan 2019 que es la hora de avanzar en la intensificación de las sanciones con el fin de desangrar la política y económicamente a Rusia. Recomendaban literalmente, y cito, instalar armamento letal en Ucrania. La pregunta, ¿por qué Rusia debería aceptar armas de tal capacidad en sus fronteras si Estados Unidos no lo aceptaría jamás? Acabamos de verlo. La crisis de los misiles. De nuevo, o sea, ¿no crees que existan razones suficientes, por lo menos, para que Rusia reaccione de esa manera? No. Si nuestro análisis aquí, en esta mesa, así, a miles de kilómetros de esos güeyes. Nuestro análisis fue que Rusia va a terminar desangrada. O sea, económica, política, cultural, al interior probablemente, en el momento en el que se vaya Putin, se va a hacer un desastre político de dimensiones muy grandes. Quizás incluso el riesgo de balkanización esté presente. De ahí viene lo que decías. A China no le conviene eso. Más allá de que porque necesita estabilidad económica, que eso es muy cierto, si Estados Unidos toma a Rusia, prácticamente tendrá al enemigo detrás. O sea, ¿por qué van a tomar a Rusia? Se los van a invadir como en la Segunda Guerra Mundial a Alemania. O sea, eso es una fantasía. Antes de la guerra de Rusia, ¿quién era el enemigo, entre comillas, para hablar así a nivel geopolítico? Era China. Hasta el mismo Trump. China, 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 China. Nadie le importaba a Rusia. Nadie le importaba. Estaba ahí. Y eso es el tema. Que el mismo Putin se daba cuenta que en el tablero de ajedrez, él ya no era tomado en cuenta como superpotencia mundial, como ellos mismos quieren verse. No eran tomados en cuenta en ese sentido, porque lo son únicamente, entre comillas, únicamente a nivel de armamento. Si hablamos de importancia económica, tiene la misma que Italia, Rusia. No es nadie. Importa porque tiene el arsenal nuclear más importante del mundo junto con los gringos. Nada más por eso. Pero, y eso lo dicen todos los tanques de pensamiento de Estados Unidos, que el enemigo geopolítico estratégico del siglo XXI no es Rusia. Es China. Estoy de acuerdo. Es China. Es lo que acabo de decirte. Es China. Por eso estaba todo apuntado hacia China y no hacia Rusia. No había un plan de Estados Unidos de invadir a Rusia, de acabar con ellos. No había nada de eso. Pero, pero, y entonces, ¿cómo explicas los documentos de la CIA? O sea, ¿cómo explicas los documentos de los sectores? Crean escenarios. Crean escenarios. Pues claro que hay escenarios. Y claro que hay una parte de Estados Unidos que tiene enemistad pendeja ideológica con Rusia. Pues pon tú que sea eso. Pero para mí la pregunta fundamental es, ¿por qué entablar una guerra con Rusia ahorita? Es lo único que no entiendo. O sea, ¿cuál es el punto? Porque Putin invade a Ucrania y eso no se puede en el siglo XXI. Perdón. De nuevo. ¿Y por qué lo invade si no es por una cuestión que acabamos de analizar? Esa es una buena. Ahí haces una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Por fin haces una buena pregunta. Tu hipótesis es que lo hace en un acto de autodefensa. ¿Estás de acuerdo de esa hipótesis? Yo creo que sí. Ok. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación que no es eso. Vamos a abrir otra posibilidad. Vamos a decir que no lo hace o quizás no únicamente por eso, sino que es una cuestión ideológica de forma de ver al mundo que por eso necesita o se quiere expandir. Y te lo digo porque, como te lo he dicho, o sea, yo tomo en serio lo que él dice en su rollo. O sea, él cuando habla dos horas en frente de la tele pública de Rusia, él no lo justifica principalmente con la OTAN, sino él dice, por ejemplo, él dice, Ucrania ni siquiera es un país real. Es un invento de Lenin, que es un invento que realmente la gente de Ucrania es parte de Rusia. O sea, él niega que Ucrania tenga una existencia legítima. Eso nada más es un punto. O sea, él tiene una forma de... Y yo no condeno automáticamente esa forma de ver al mundo que digo que nada más porque dice eso es Sauron. Pero me refiero, si uno toma en serio al filósofo de casa, que es Dugin, a él en sus rollos que echa una o dos veces al año, él tiene claramente una forma de ver al mundo anhelando el pasado zarista de Rusia, en el cual, previo a la revolución rusa, Rusia era un país monárquico con influencia en el mundo, al que él de alguna forma modernizado quiere regresar. Es decir, quiere hacer una potencia en los términos que a él le parecen justos. Y quizás sirve para meter un audio breve que tiene que ver con algo que yo la verdad no entiendo y me parece hasta demasiado grotesco para que sea verdad y que tiene que ver con esa forma que también Putin, entre otros, habla de la ideología que según él se impone en Occidente. Escuchemos otra vez a nuestra amiga Ina Afinogenova, que habla sobre una parte de la propaganda rusa que me preocupa mucho y no la entiendo. Rusia acaba de prohibir por completo lo que denomina propaganda de relaciones sexuales no tradicionales y lo que abrevia como propaganda LGBT. La ley para la prohibición de la difusión de materiales que promueven relaciones o preferencias sexuales no tradicionales fue aprobada primero por el parlamento, luego firmada por el presidente y se creó, según sus ideólogos, para proteger a las futuras generaciones de la oscuridad que siembran Estados Unidos y los países europeos. Y no es una frase del señor de los anillos, es la cita textual del presidente de la Duma estatal. No es que se trate de algo novedoso para el país. Desde 2013 ha estado en vigor una ley que imponía multas por promover las relaciones homosexuales entre menores de edad, lo que quiera que signifique eso. Además, introdujeron dos nuevos artículos en esa ley, los de propaganda de la pedofilia y del cambio de sexo. Es decir, se equiparó algo que es un crimen en todos los países del mundo y una violación grave de los derechos de la infancia, la pedofilia, con la homosexualidad y con la transexualidad. Un peligroso paralelismo que, en lugar de ayudar a superar viejos los prejuicios asentados en la parte más conservadora de la sociedad rusa y de muchas otras, no harán otra cosa que incentivarlos. Para controlar que los ciudadanos rusos estén protegidos de todas esas fuerzas oscuras, el ente regulador nacional se encargará de monitorear todo tipo de contenidos para ver a qué convendría cortar el acceso. Lo más llamativo de esa ley es que no establece claramente qué es lo que será considerado propaganda LGBT, algo que ya sucedía con la anterior. Y eso abre un margen de interpretaciones amplísimo, tan amplio que un parlamentario descubrió signos de guerra híbrida homosexual en South Park y hasta en Peppa Pig. No es broma. Hace unos años, cuando se puso en práctica la primera ley, se dijo que era una forma de incentivar la natalidad en un país con graves problemas demográficos. Teniendo en cuenta que esta decisión la toma el mismo gobierno que envía al frente a miles de jóvenes en edad fértil, resulta complicado comprender la lógica de todo esto. Bueno, esto me parece tan trágico que casi me da risa. O sea, y con esto también se explica la simpatía de políticos neoconservadores dentro de Estados Unidos con, por lo menos, la ideología del régimen de Putin. Porque en el fondo es una lucha, y eso es mi contestación o por lo menos mi hipótesis, que una parte importante es que es una lucha contra el liberalismo, o si quieres, contra la democracia liberal, de la cual yo también soy muy crítico antes de que me ataques. O sea, también tiene muchas fallas y cosas que no me gustan, y lo hemos hablado aquí. Y contra ese progresismo cultural, que si bien, también insisto, en este espacio lo hemos criticado mucho, pero no porque esté mal, sino porque lo consideramos, o por lo menos yo lo veo así, insuficiente. Pero hasta esos pequeños avances para grupos minoritarios son vistos como perversos y hasta peligrosos por parte del régimen de Putin. Eso yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo explicas esa necesidad de prohibir esas cosas por ley? Y Putin, en su último discurso, dijo que en Occidente la pedofilia es norma. Te lo pregunto, te juro que en buena onda. O sea, digo, ¿cómo leer esto? Porque yo digo, ¿por qué? A mí me parece, sinceramente, que si únicamente consideramos como móvil o causa de una invasión como esta de Rusia, Ucrania, una cuestión ideológica, digamos que en el fondo es una cuestión ideológica, nos arriesgamos entonces a caer en una interpretación, más bien a no hacerle caso a una interpretación materialista de la situación. Nos arriesgamos a caer en la visión propagandística que intenta convencernos que esta es una lucha entre dos civilizaciones o dos modelos de civilización. La sociología comprensiva nos dice que, por una parte, tenemos que ver qué es lo que dicen las personas de sus acciones, que es la parte que tú acabas de poner, y otra, analizar las motivaciones estructurales que puedan hacer que los sujetos en esas relaciones dadas específicas actúen de una u otra manera. De nuevo, si existía este conflicto tan grave de la globalización, este conflicto ideológico tan cabrón de una sociedad oriental, rusa, reaccionando frente a la libertad, digamos, como occidental, o esta cuestión como mucho más, digamos que si se queda en el nivel ideológico únicamente, ¿cómo se explica el incremento de la estabilidad en las relaciones económicas y políticas entre Rusia y Europa en general? De nuevo, no se puede explicar únicamente partiendo de posturas ideológicas. Si existió un monstruo en Putin, de nuevo, existía desde muchísimo antes y no lo vio nadie por 20 años. Esos son cuentos, perdón, eso es pura propaganda. No tiene que ver con eso. Históricamente hay muchos ejemplos. Pero uno debe analizar cuáles son las motivaciones estructurales para un sujeto o un actor político actuar de una manera y los otros de otra. Y de nuevo, si son 20 años, por ejemplo, en los que Putin está al frente y durante esos 20 años había relativa estabilidad hasta la última parte, significa que en el fondo estaban funcionando bien no Putin y Merkel que se llevaran bien, sino que empezaba a crearse como una cierta especie de simbiosis entre unas economías y otras. Por ejemplo, mencionabas el caso del Telecán, que tanto tú como yo sabemos que hay muchísimos problemas que yo estaría de acuerdo contigo, pero no podemos evitar, digamos, independientemente del juicio que hagamos de ello, es un hecho incontestable que la economía mexicana está prácticamente integrada al estadounidense. No hay más, ¿no? Y esa estabilidad no se pudo conseguir si no hubiera sido por acuerdo de las élites. Que ese consenso en el punto del Telecán no fuera popular o no fuera democrático no le importó en el absoluto a Estados Unidos. El punto era tener la integración económica de las dos naciones. Lo mismo con Europa y Rusia. Si aumenta la integración entre los dos, no es porque exista un desacuerdo o distintas visiones ideológicas. No, o sea, en el fondo lo que se está moviendo son motivaciones estructurales. Las economías empezaban a integrar cada vez más fuerte. La pregunta entonces es ¿por qué cambió? ¿Qué fue lo que se movió en ese punto? ¿Qué fue lo que rompió? ¿Y a partir de qué momento empezamos ya a personificar a Putin como el malo, como la amenaza y a Europa y a Estados Unidos como los paladines de la democracia? O sea, de nuevo, yo creo que ahí está la pregunta y no se queda contestada con una con una respuesta ideológica. El punto es hacer un análisis materialista y yo creo que eso no te lo da a otra visión si no es esa. O sea, de analizar cuáles son las condiciones reales. Yo lo único que no me explico es por qué Estados Unidos veía en Rusia una amenaza. O sea, si tú mismo lo acabas de decir, no es así o no pareciera ser así. ¿Cuándo dijeron que vieron una, que veían una amenaza en Rusia? En 2008. O sea, desde mucho antes están diciendo que es una amenaza. También lo dicen de Venezuela, también lo dijeron de Obrador. O sea, eso lo podemos generalizar con otros países del mundo donde dicen eso potencialmente no conviene a nuestro interés. ¿Y qué es lo siguiente que vemos? Ah, bueno, en el caso, por ejemplo, de Libia. Gaddafi es una amenaza. ¡Pam! Asesinato, se muere, empieza a ver un desorden en Libia, empiezan los incrementos de inmigraciones y ahora los obreros ya no saben por qué van para allá si ellos fueron los que provocaron esa crisis. Estoy completamente de acuerdo. Luego, la cuestión de Hussein, lo mismo, es una amenaza. Van para allá, lo matan, destruyen, crean eso. Putin, es una amenaza. O sea, a ver, nada más quiero que quede grabado. Tu pronóstico es que Estados Unidos va a hacer un intento de invasión a Rusia. A ver, creo que eso ya lo habíamos dejado claro. Hay un límite específico dentro de lo que puedes y no puedes hacer simplemente por el hecho de que Rusia tiene capacidad nuclear y que no, digamos, es un país desarmundista. Eso cambia muchísimo la lógica. Pero que existe una forma o un intento de hacer la guerra, yo creo que es más que viviente. Ni siquiera han invadido a Venezuela. Y no digo que esté a favor, obviamente no, pero ni siquiera han invadido a ese país. Ya parece que se van a ir a Rusia, aunque no tuviera armas que ponen en peligro a todo el mundo prácticamente. Pero fíjate, el caso de Venezuela me parece que es icónico para demostrar cómo esto es, digamos, no es ni de lejos una cuestión ideológica. O sea, esto no tiene nada que ver con una cuestión ideológica. No es que Putin sea malo o que los valores o cuánta democracia hay allá o cuánta censura. Eso es, creo yo, lo que menos importa para el análisis. Porque Venezuela le está vendiendo petróleo a Estados Unidos de nuevo. Porque les están comprando de nuevo. Porque ya son sus aliados de nuevo. Sí, claro. Porque las condiciones estructurales crean motivaciones para que los actores interactúen de una manera específica. Bueno, el caso de Venezuela es paradigmático en ese sentido. Entonces el problema con Rusia tampoco es ideológico. El problema no es que el ideólogo de Putin y que Putin habla de una cosa u otra. Si en Europa y Estados Unidos hay gente igual o peor. Ese no es el punto. El punto es que son dos potencias golpeándose. O sea, son dos imperios. O sea, entonces, según tú, cuando Putin me habla durante dos horas, está hablando para sí mismo, me está mintiendo. Propaganda. Yo creo que es propaganda. O sea, es propaganda para confundirme, para desviar la atención. Depende de para quién vaya dirigido el discurso. Porque ya lo hemos también tratado. El elemento de la nación, digamos, como elemento ideológico puede unificar muchísimo un país. Puede darle como, como, como lo habíamos dicho, es un elemento de coordinación de un territorio muy grande, de muchísimas gentes. Todas las naciones que están en guerra buscan promover el nacionalismo en esos momentos porque es necesaria la unidad de sus acciones. Frente al resto del mundo, probablemente tratar de generar un, o repelear o pelear en esa lucha comunicacional, pero que las tiene de perder. O sea, prácticamente tiene el mundo entero digital en su contra. Es que yo, para comenzar, estoy más con Marx, que nunca separaría lo material de ideología, sino eso siempre va de la mano. No hay uno sin lo otro. Eso sería el primer punto. Y lo segundo sería que bajo esa lógica no podríamos explicar, por ejemplo, y no estoy argumentando que sea lo mismo, porque eso también es una estupidez, que Putin es el nuevo Hitler. O sea, yo no diría eso, pero nada más como ejercicio de hechos históricos, el mismo Hitler, cuando llega al poder, el análisis de las potencias extranjeras hacia él era... Es puro rollo. Es puro rollo. Ese güey nada más busca la integración, quiere más lana, quiere otros tratados de comerciales y todo. Y a la mera hora, lo ideológico no era tan poco importante, sino lo suficientemente importante que mandara todo el carajo y quisiera conquistar prácticamente a todo el mundo, o por lo menos una parte del mundo. Pero existían motivaciones estructurales previas al ejercicio de la ideología. Es decir, una ideología, un mensaje no tiene eco si quien recibe el mensaje no está dispuesto a escucharlo. ¿Qué condiciones estructurales te imaginas tú que se crearon en ese momento para que un mensaje ideológico de ese tamaño pudiera tener cabida en los oídos de tanta gente? ¿Qué condiciones históricas te recuerdas tú, Keuvian? Perdón. O sea, yo creo que... Pero a ver, eso no tiene que ver con la idea de convertir a tu economía en un aparato bélico para invadir a otros países. Eso no tiene nada que ver. Eso tal vez explica que ganes en las urnas con un mensaje nacionalista a favor de los trabajadores, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver. Incluso al revés, se podría ver al revés. Uno podría decir, como el régimen de Putin está en decadencia absoluta y no ha llegado absolutamente nada. Se ve en la necesidad, similar a Hitler, decir mi única salvación es invadir para a través de eso unificar, dar rollos como el que yo te digo, pero al parecer oír a él no tiene caso de hablar del enemigo, de Occidente, de lo perverso, de pedofilia, de todo ese rollo, porque es su única forma de crear cierta cohesión interna y evitar que ganen otras fuerzas políticas. Aparte de toda la opresión interna, que no hay nada de libertades. Realmente es más bien Europa la que está provocando eso. O sea, ¿por qué Europa también está hablando de esa manera? Europa provoca la opresión interna en Rusia a caray. A caray. Una de las primeras conclusiones que dije cuando hablamos de la cuestión de comunicación, de cómo tratan los medios de comunicación las noticias, ¿qué fue lo que pasó? No hay los medios de comunicación. ¿Cómo no? No hay eso. Estás generalizando. Es el lenguaje de Putin. El occidente. El oriente. Hablas en bloques. Eso no existe. Yo no estoy hablando de bloques. Hablo de los medios de comunicación en lo general. No hay los medios de comunicación. Es que no hay eso. Tienes que ser específico. Ok. Los principales medios de comunicación. Tampoco hay eso. ¿Cómo no? En Estados Unidos está Fox News y el New York Times. Medios de comunicación principales nada que ver. Se odian unos a los otros. Dicen lo contrario. ¿Te refieres a cuál? Ok. New York Times, Fox News, la BBC, la CNN. Todos se están tratando. Incluso el país, los periódicos de España. Dicen cosas opuestas. Varios de esos medios. Vamos a escuchar los medios, por ejemplo, de... Vamos a escuchar los medios de España. ¿Te parece bien? Pero ¿cómo vamos a escuchar los medios de España? ¿Tienen un podcast donde salen todos? Pon Fox News y luego el New York Times. Si dicen lo mismo, me retiro del debate y digo que ganaste. Ok. Vamos a ver. Fox News. Ok. General Jack Keane, back with us. We always learn a lot talking about the general, kind enough to join us. General, you often remind me, sir, about, you know, a leader who's trapped, a wounded animal in a corner, like can lash out in all sorts of ways, but clearly sending a signal to engulf the rest of the world. With him. What do you make of it? Well, I think mostly the threat of a nuclear weapon is about fear mongering. I mean, what he's attempting to do is clearly, I mean, he's losing this war. It doesn't mean he's going to lose it. There certainly is an opportunity for the Ukrainians to inflict that on him. And they do have the momentum and that's all good. And certainly what he wants to do is cut off the support. He knows that the support that they have received, particularly from the United States, but also from the UK and other countries has actually been quite decisive. Well, nada más es en ese punto. Acabamos de oír que Putin es un animal herido. Un loco, prácticamente. Prácticamente. Y ahora vamos a ver The New York Times. Ah, pero este, o sea, The New York Times en video. No hay, no hay. Es que tampoco sé. Supongo que tienen podcast, pero tampoco sé. Tendría que ser más bien como... Pero Balam, o sea, Fox News era abiertamente trompista. Es un medio amarillista horrible que se montan de campañas horribles. Y el New York Times, con todas sus fallas, es un medio que trata de ser más o menos serio. Y se ubica del lado, entre comillas, progresista opuesto a Fox News. O sea, ¿a poco vas a negar eso? Digo, eso es el sentido común. Fíjate, si se busca en The New York Times en... Esto está en español, pero en inglés debe ser todavía mucho más impresionante. Pero fíjate, las noticias, los tipos de noticias que hay... ¿Cuál fue tu búsqueda? Tienes que decir eso. ¿Qué es lo que... Vladimir Putin, en The New York Times. Primera noticia. Pasaporte para salir de Rusia. Da, vete a Argentina. Siguiente. Las masas se juntan para llorar a Da Vinci. Un joven soldado ucraniano asesinado por las tropas de Putin. Siguiente noticia. Un pasaporte, literal, para salir de Rusia. Ve a dar luz en Argentina. Se repite esa noticia. Georgia protesta contra las políticas que quieren regresar al estilo ruso de gobernar. Siguiente noticia. Bueno, algo sobre las líneas de sabotaje de pipelines. Que dice que inteligencia sugiere que un grupo pro-ucraniano fue el que saboteó a los... Eso dicen los Estados Unidos. No, por eso te digo. O sea, un medio gringo argumentando que quizás fue el país que, según tú, todos los medios apoyan incondicionalmente, hizo un autoataque culpando luego a los rusos. Porque eso viene en esa nota. Es mucho más fácil justificar que un grupo pro-ucraniano de Ucrania haya saboteado los gasoductos a que ha sido Estados Unidos. O sea, eso es evidente. Además, lo está diciendo un oficial de Estados Unidos. Es decir, eso es el gobierno. Eso es pura propaganda. Un editor ruso evade la censura de Putin. La incursión en las... Que tú aceptaste que existe. O sea, hasta ahorita yo no veo mucha mentira. Exactamente. Igual que existe la censura en el lado occidental. ¿En serio? Ya sé que a ti no te gusta, pero... ¿En dónde hay esa censura? ¿En dónde está? Busca RT en internet. Busca Rusia. Busca cualquier otro medio que no sean los gringos. No, no, no. Aquí hay gente que va a la cárcel por expresar una opinión. No. Creo que esa parte la tratamos en un principio. No es necesario. No, 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 no. El recurso de la violencia es el último recurso cuando los demás medios para ejercer tu control hegemónico en un cierto territorio se han agotado. Estados Unidos no tiene ese problema. Sabe que su poder, su estabilidad... O sea, podrás decir lo que quieras en la calle, pero su poder y su estabilidad no recaen eso, ni se van a disolver por ello. No va a pasar. Eso no va a pasar. Pues eso ya es una especulación, pero aquí puedes decir, hay periodistas que apoyan a Rusia, hay periodistas que los condenan, hay de absolutamente todo. Hay una hegemonía que claro que hay, o sea, siempre la hay, pero eso es muy diferente a que haya una opresión. A lo largo del mundo, la diáspora rusa encuentra maneras de protestar contra la guerra de Putin. O sea, a mí me parece que es evidente que Fox News y New York Times al menos están teniendo más o menos la misma línea contra Putin. Pides que entonces, ¿de dónde van a sacar la información que contraste con esto si no pueden acceder a ella, como nos dijo Ina? Eso es terrible. O sea, yo la verdad creo que es muy difícil contrastar la información. Yo creo que hay algunos medios críticos que pueden hacerlo. ¿Cómo? Como por ejemplo Telesur. Yo creo que es un medio que por lo menos te muestra otro punto de vista. Porque para empezar, la objetividad en general, pero con mayor especial énfasis en el periodismo, es imposible de obtener. O sea, la objetividad es imposible. Sí, eso no hay. Entonces, lo que queda, como dijimos en el episodio, gran episodio pasado que tuvimos, lo que queda es tratar de buscar otras versiones, otros discursos, otros relatos. Tratar de contrastarlos, reflexionarlos, racionalizarlos. Pero justo acabamos de ver que al menos los medios en Estados Unidos, dos que representan polos opuestos, opinan lo mismo de Putin. O sea, están diciendo prácticamente lo mismo. No es lo mismo. Y sabes que no es lo mismo, pero bueno. Y yo creo que en el fondo ocurre, porque si el gobierno de Estados Unidos sabemos que mandaba listas de censura a Twitter, si sabemos que puede poner nombres y quitar nombres incluso a sus propios expresidentes, significa que ellos tienen la capacidad para poder hacer eso. No veo por qué, no. Bueno, es que dices cosas que son verdad a medias. O sea, Estados Unidos no pidió que Twitter censurara, sino que pusiera, digamos, que resaltara ciertas opiniones sobre otras. Eso también es una forma que yo no apoyo. Eso también es condenable. Yo jamás diría que no. Literalmente mandaba una lista cada semana diciendo, estas personas están hablando mal. Quiero que las pongan en una lista roja donde sus interacciones van a llegar. Si tenían mil o miles, van a llegar a 10. Y al revés también. Quiero que fortalezcas como ese tipo de... Eso es prácticamente interferir en las noticias que se dan, en lo que se ve, en lo que existe. Eso es interferir, estoy de acuerdo. Eso es interferir, exacto. ¿Es un tipo de censura? No, no digas que no. Es prácticamente censura. El hecho de que en los medios, por ejemplo, en Televisa se diga, esta noticia se le da y esta otra no. Perdón, pero Twitter no es los medios. Es que también es... O sea, porque tú hablas como si fueran todos los espacios. Fue un pinche Twitter. Tampoco Twitter es el mundo. O sea, nada más. O sea, para tú y yo, y sí hay mucha gente que se informa en Twitter. Y es grave. Yo jamás, eso jamás lo voy a apoyar. Y qué bueno que salió, pero tampoco Twitter es el mundo. O sea, pero creo que no te puedo ahorrar, quizás ya para ir cerrando, escuchar uno o dos audios más del hombre más brillante en la tierra, que es la Wesyshek, que tiene algunos audios que espero que te provoquen algo. Pero vamos a escuchar entonces algo que me parece que cuestiona lo que opinan personas como tú o lo que ahorita acabas de exponer. El peligro que veo aquí. Algunos de mis amigos izquierdos que dicen... Tú eres esos amigos. Ok, si atacas, si damos armas a Ucrania, significa que apoyamos nuestra industria militar, blá, blá. Y yo les pido una pregunta muy simple. Entonces, ¿cuál sería nuestro mensaje a los Ucranianos? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? Yo estaba confiado. Cuando el talibán won en Afganistán, él postó un tweet, pero su punto fue que es una gran victoria de la imperialismo americana. Es una gran victoria. Entonces, él dice, ok, las mujeres sufrirán, deberíamos ayudarlas, pero sin embargo... Entonces, su mensaje es que deberíamos decirle a las mujeres afganistas, sí, es horrible, pero disculpa. Hay un interés más alto en deficiar el imperialismo americano, blá, 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 y solo sufra. Esto es, para mí, lo más horrible que hacer. Por ejemplo, cuando las personas, algunos de mis amigos izquierdos, condamaron Finlandia y Suéden, su deseo de un joiner NATO. Y, de nuevo, mi punto es, y sé que tengo un gran conflicto político ahí, que ellos eran desgustadas como una mierda. Entonces, ¿qué deberíamos decirles? Sorry, chicos, ustedes están en peligro, pero ustedes saben que no queremos apoyar nuestro complejo militarizado militarizado o algo así. Entonces, creo que esto debería ser un ABC de política progresiva. Bueno, en síntesis, lo que dice, o por lo menos como lo entiendo yo, es que si nos asumimos de izquierda, lo que no debemos hacer es que sacrificar por una supuesta causa mayor o aceptar, en aras de eso, un sufrimiento de unas minorías, aunque sea temporal. Y creo que ahí tiene un buen punto. O sea, que no podemos o no debemos. Por eso yo digo que si nos quedamos como izquierda, en esa lógica geopolítica, ya estamos derrotados como izquierda. Entonces, nada más estamos hablando de conflictos de intereses, el conflicto del capital chino contra el capital de Estados Unidos, que creo que ni siquiera ya se puede dividir de esa manera, porque el capital es internacional y le vale, si es chino o Estados Unidos, la lógica inmanente siempre es la misma. Y creo que Zizek apunta que la lógica de la izquierda, que eso es lo que yo también traté de hacer el día de hoy, tiene que ser crear lazos solidarios, atravesando el bloque geopolítico que sea, sea el ruso, el gringo, el chino, el que me digas. O sea, eso, a ese nivel, como izquierda, estamos inexistentes. No hay. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Y, perdón, yo jamás creo haber sugerido que necesariamente las luchas, digamos, deberían ser a favor del soporte a Rusia. Pero creo que, digamos, ser muy claros de por qué ocurre, tratar de explicar las causas tanto estructurales como ideológicas, como tú lo has hecho, es muy importante para tomar una decisión sobre cómo actuar como izquierda. Pero sobre eso, sobre la base de ello, digamos, no es que se subordinen las acciones a las acciones de Putin. Es que simplemente necesitamos saber qué está pasando primero para poder tomar una decisión. Y yo creo que es un hecho de izquierda decir la verdad. Hacer, digamos, brindar información sobre todas las partes, sobre lo que está pasando, incluyendo lo que está diciendo, digamos, el grupo que está opuesto al que, lamentablemente, estamos forzados a apoyar. O sea, porque esa es otra. No es que tengamos ni siquiera la opción de decidir nosotros, digamos, si apoyamos o no a uno u otro bando. Es que ya nuestros propios países, por su propia lógica de existencia, ya están aliados a uno u otro bando. Y eso es algo, digamos, de lo que no se pueden separar. Y no es tan fácil como que digan, de repente, ya no estoy aquí. Ahí nos vemos. También se ven forzados a entrar en esta situación. Pero México, ¿no? Pues, ¿qué hace México? Nada. Por eso yo creo que tenemos la posibilidad de discutir eso. No, si fuera en otro lado, sería muy difícil. En Alemania puedes decir lo que tú quieras, carnal. Seguramente, seguramente y así te caerían encima también. Si piensan como tú, probablemente. Puede ser, o sea, porque yo simpatizo con la posición de Habermas y fue atacado a rajatabla. Pero eso es parte de una democracia liberal que, en ese sentido, mantiene un espacio de libertad. Pero porque abriste este punto, no te lo puedo ahorrar. Hablando del concepto de verdad, escuché muy rápido al filósofo de casa, que va a abrir el problema que yo tengo con el argumento que acabaste de dar, según la versión de Dukin sobre Rusia. Todo esto es relativo. Y nosotros, en Rusia, podemos usar la posmodernidad, para explicarle a la izquierda, que si alguna verdad es relativa, entonces tenemos nuestra especial russiana verdad, que tú debes aceptar algo que tal vez no es tu verdad. Incluso si no es verdad. Pero si la verdad es relativa, eso no significa que la verdad no exista. Eso significa que la verdad absoluta, una para todo, no exista. No, no, la verdad es la cuestión de la creencia. Y la postmodernidad muestra que cada verdad tan llamada es la cuestión de creer. Entonces, creemos en lo que hacemos, creemos en lo que decimos, y esa es la única manera de definir la verdad. O sea, lo que él dice es que hay que relativizar el concepto de verdad, es decir, hacer dependiente el nombre del objeto de acuerdo a la posición del sujeto, y con eso abre obviamente la puerta al relativismo absoluto, que entonces convierte cualquier tipo de intento de explicar o de llegar lo más cercano posible a lo que es verdad ad absurdum, porque ya no puede haber. Y luego al final dice, la verdad es cuestión de creencia. Si yo creo en la verdad, entonces es verdad. Y además divide que hay una verdad rusa y una verdad de la gente que no somos de Rusia. Y ese es el mundo que ellos plantean. Ese es el mundo que quiere, en parte China, pero que plantea para el mundo, que quiere exportar a través de RT, entre otros, brazos de propaganda absoluta, al mundo. Y perdón, yo no quiero ser parte de ese mundo. Ellos plantean ese mundo. No hay una verdad ni gringa ni rusa. Hay una verdad universal. Porque yo soy universalista. No puedo caer en ese tipo de cosas. Por eso yo creo que ideológicamente sí hay una parte fuerte ahí. Mira, a mí me parece que este miedo que tú estás, digamos, poniendo sobre la mesa es en gran medida irreal. O sea, yo creo que no es así. Y de nuevo me parece que rosa la cuestión del choque de civilizaciones. De decir, yo no quiero vivir en un lugar donde no tenga libertad, donde no tenga democracia. Pero, como lo hemos comentado antes, a mí me parece que es un miedo prácticamente infundado. Y que no tiene ni la más mínima, digamos, como pizca de cuestión estructural. Yo creo que, digamos, la forma en que las sociedades actúan es muy, muy distinta las de Estados Unidos y Europa con respecto de las de Oriente. En Oriente, digamos, por ser una civilización, eso sí yo creo, con un origen muy distinto, tienen como un cierto sentido, por ejemplo, de la disciplina mucho más marcado. Y eso ha permitido que existan, digamos, los gobiernos en general dentro de Oriente, y eso no lo digo yo, sino en general los estudios históricos sobre esas zonas muestran cómo los gobiernos son normalmente más autoritarios que en el resto de... Bueno, que en Europa, incluso que en América, ¿no? Considerando en la totalidad. Pero eso no quiere decir que ese modelo que funciona para allá se puede exportar como acríticamente, fácilmente, a otras partes del mundo. Y mucho menos, digamos, en sociedades donde otro tipo de valoraciones sobre las cosas se han establecido. Donde existen, por ejemplo, un gran valor a los derechos humanos. La política que se hace en Estados Unidos, Europa y una muy buena parte de América Latina ya está prácticamente, digamos, ronda mucho el discurso de los derechos humanos. Se pueden ocupar muy fácilmente incluso para golpear políticamente a otra persona. Digamos que en el sentido común de las personas que vivimos en esta parte del mundo, los derechos humanos empiezan a tener como un valor casi sagrado. Incluso... ¿Y no te parece bueno eso? Yo no estoy juzgando. Lo que estoy diciendo es que si allá no aparece así y un gobierno que no quisiera respetar eso, entraría en una contradicción muy grave y fundamental con el tipo de sociedad que existe, habrían resistencias por todas partes. Sería un galimatías en todo sentido. No existe un riesgo real de que su forma de gobierno se exporte al nuestro porque, sencillamente, su forma de gobierno, sus formas de desarrollar su autoridad y de organización política son resultado histórico de sus condiciones de existencia también. No se pueden importar abstractamente o idealmente las condiciones de un país a otro. Eso es un miedo irreal. En el fondo es propaganda. No existe ese miedo porque no existe. Ni siquiera tiene la posibilidad de hacerlo. O sea... Está haciéndolo ya. Pero ¿sabes quién sí puede exportar bastante bien todo? Estados Unidos, por ejemplo, junto con las élites principales en Europa, son las provocadoras de la gran desigualdad que se vive hoy en día en el mundo. Así de sencillo. Lo que mostró el premio Nobel Thomas Piketty en su libro del capital del siglo XXI es que el modelo de producción en general que se sostenía en las últimas décadas está fundamentalmente basado en la acumulación de riquezas y ese es un modelo propiciado por Estados Unidos y Europa. No hay ningún otro país o países responsables de esta situación que estamos viviendo. O sea, son las únicas partes del mundo donde hay capitalismo. No, pero son quienes generaron la forma en la que lo estamos viviendo porque la globalización no inició en China. La globalización no inició en la India. Quienes empezaron a propiciar estas políticas neoliberales tienen nombre y apellido y podemos ubicarlas en el tiempo, en el espacio, se pueden calcular los montos y fíjate, quienes niegan esto dicen que en las últimas décadas esa forma de modelo agregó, quitó de la pobreza a tantos millones. Sí, eso es cierto, pero porque es China, porque entra a China. Visualmente es lo de China. O sea, pero incluso, por ejemplo, hace poco me tocó ver como un... El presidente me parece que de Burkina Faso se entrevistó con Macron de Francia. Ah, sí, sí. Y entonces lo que le dijo fue no nos puedes decir que no podemos comerciar con China aunque no les guste a ustedes. O sea, no porque no tengan sus valores quiere decir que yo no puedo venir a comerciar. Y es más, lo que le dijo fue a diferencia de ustedes, ellos no vienen aquí a juzgarnos, no vienen aquí a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. A los chinos no les importa eso, les importa el comercio y todo lo demás. Si la gran mayoría de opinión de los países que están comerciando con China, que hoy en día es una... quizás la mitad del mundo, dicen eso, es porque realmente no existe ese peligro detrás. Es porque quienes lo están promoviendo, desde mi punto de vista, son quienes lo están ejerciendo. Como dicen que le dijo Bruto a César, el único que tiene miedo de los asesinos de tiranos son los tiranos. No, bueno, esa también es una simplificación porque esto es... y de hecho creo que lo viste en Twitter o Telegram, es un video que se hizo famoso en todo el mundo de cómo el presidente de Burkina Faso regaña a Macron, pues sí, como por dos minutos casi casi lo termina insultando, pero si uno analiza seriamente y no con un video en Twitter el imperialismo que también ejerce China, que sería una forma de neocolonización, es diferente, claro que es diferente. Es menos injerencista, abierto como lo era de los países de Europa y de Estados Unidos, sí, pero no por eso necesariamente tiene que tener menos consecuencias negativas para la población que acepta ese tipo de injerencia de otro país. O sea, eso también, hay debates muy grandes, por ejemplo, la ruta de la seda construida por China, hay reportajes buenísimos que ya analizan cómo afecta brutalmente a esos países atravesados por esa ruta de la seda. O sea, eso tampoco necesariamente es algo mejor, es diferente, pero lo diferente no automáticamente es mejor, simplemente es diferente. Es diferente, pero de nuevo, eso no quiere decir que sea exportable, o sea, yo creo que antes nos morimos en una guerra mundial que ver un tipo de gobierno chino al frente de alguno de Europa o Estados Unidos, esa sería una locura, porque para empezar, si quisieran hacer algo así, tendrían que empezar a promover ideológicamente sus propios valores. Eso es lo que está haciendo Rusia, eso justamente es lo que está haciendo y con eso, a ver, con esto ya mi última participación, porque si no es inmenso y ya... Lo último comentario, último uno o dos minutos. Yo creo que exactamente ese es el punto, que para mí el horizonte que representa mi pesadilla mayor es ese, que sí lo veo, pacto silencioso, a veces no tan silencioso, que existe entre algunos, algunas corrientes neoconservadoras occidentales de extrema derecha que existen en todos los países, en algunos tienen más fuerza que en otros, pero existen en todos, y estos tienen una visión de un nuevo multiculturalismo de estado soberano que se ejerce, para poner un ejemplo práctico, cuando los talibanes ganan en Afganistán, que eso tiene más o menos un año y medio, que los gringos ya se fueron, llegaron inmediatamente, bueno, inmediatamente a un pacto con China con la condición de que China les dijo, ok, vamos a hacer un pacto que tiene como fundamento de que en tu tierra tú haces lo que tú quieras, yo no te voy a criticar nada y viceversa tampoco, lo cual implica entonces que ya no podemos hablar ni de nada universal y sobre todo se muere la idea de los derechos humanos universales, porque estamos hablando de entonces un soberanismo que implica que cada régimen puede hacer y oprimir la población como se le dé la gana porque el pacto es que no nos vamos a meter, y esa para mí es la pestería y a eso yo me refiero que eso sí lo veo profundamente exportable porque en todos los países del mundo hay corrientes en ese sentido que tienen una nostalgia romantizada por un pasado de un pueblo más homogéneo con más comunidad previo a la época neoliberal donde fuera los extranjeros y vamos a crear aquí algo un poco más unido con nuestra historia pasa también en México que es el año de Madero, el año de Villa o lo que sea, o sea, como que se trata de ensalzar una historia obviamente ficticia de una patria que nunca existió tal cual para crear algo potencialmente fascista o por lo menos mucho más conservador y para mí uno de los brazos propagandísticos que más ha propagado eso durante los últimos 15 años es RT pero si quieres no RT específicamente sino el gobierno de Rusia con grandes éxitos o sea, han sido buenos en eso pero a eso yo creo que no se le puede llamar algo que yo estoy inventando sino lo veo en todos los países en algunos más que otros pero esa es la semilla que me da miedo y sí veo que se está exportando bueno yo no coincido contigo creo que eso realmente es un miedo infundado pero ya digamos como para ir terminando a mí me gustaría digamos decir que una muy buena parte que del soporte que tiene digamos Putin tanto dentro de su población es explicado primero porque porque desde que llegó Putin Rusia creció muchísimo hubo hubo digamos comparado con como terminaron fue como un presidente nacionalista que por lo menos alcanzó estabilidad hacia con las relaciones en Europa y permitió cierto crecimiento al interior yo creo que esos hechos pueden explicar perfectamente el apoyo a Putin porque es un líder muy carismático punto que punto lo que quieras o sea podrá ser antidemocrático y todo lo demás pero eso no puede evitar el hecho de que existan líderes carismáticos y que Putin lo es y que mucha gente lo vio y que mucha gente o sea pero también se explica por ejemplo el apoyo a Hitler de que por muchas razones que ahorita no vamos a comentar pero yo lo que veo es que si existe un apoyo digamos a Rusia o a China particular de muchos países y personas en el mundo en gran medida es porque realmente ven que es el único lado que puede ofrecer cierta resistencia a la hegemonía estadounidense digamos que entonces el apoyo de estos países a Rusia o a China en realidad es fruto o consecuencia justamente de la globalización tan brutal que han vivido y a mí me gustaría digamos decir cosas en las que estamos de acuerdo y que yo creo que en general es así es que Ucrania es la principal víctima de esto o sea las personas son las que están sufriendo más terriblemente incluso más que la de Rusia las consecuencias y la verdad es terrible es una situación espantosa muy triste y yo creo que si hay que tomar una posición política después de este análisis es a favor de Ucrania sin duda hay varias formas de salida hay varias propuestas de salida una yo creo de las más racionales es la que presentó Varoufakis con otras personas más que otra cosa que yo creo que estaríamos de acuerdo es que el nivel nuclear no debe ser alcanzado ¿no? y que bueno no sé desde mi punto de vista la pregunta no es si acabará o no esta guerra sino más bien cómo va a acabar si con un acuerdo o que otra cosa podría ser no tiene que ser acuerdo o sea no puede acabar de otra manera es muy probable que sea así hay un filósofo que leí que dice que las guerras mueren es decir que la gente que las inicia hasta que muera es ahí donde una guerra de veras acaba pero si es así pues Zelensky es bastante joven Putin también es más o menos todavía le quedan 10-15 años eso sería un escenario triste podríamos podríamos volver a mencionar las guerras que tiene Estados Unidos con varios países no han acabado porque sus líderes hayan muerto de ninguno de los dos lados Vietnam por ejemplo no acabó con Ho Chi Minh muerto la guerra en Corea tampoco acabó con el otro bando muerto pero acabaron más o menos cuando cambiaron de presidente o cuando los mataron como en Libia por ejemplo no yo hablo de Estados Unidos bueno igual también hay presidentes que mataron o en Siria que prácticamente está invadida por Estados Unidos o sea Estados Unidos y Rusia pero Estados Unidos tiene más territorio en Siria que Rusia en Siria y Ucrania juntos o sea Estados Unidos tiene una invasión espantosa en Siria y tiene bloqueada Siria además o sea económicamente por lo que el terremoto les está afectando de una manera espantosa de eso casi no se habla no sé se habla en muchos medios de eso y jamás yo evidentemente no con la fuerza que tiene la justicia en Ucrania al inicio sí pero ahorita siempre hay un tema que abarca más que otro sí pero en eso estamos de acuerdo o sea yo creo que ahí quedó que muera el imperialismo que muera el imperialismo y por lo menos si fue un debate o sea nadie podrá decir que esto fue darnos besos y abrazos sino se intentó después se intentó de contraponer algunos puntos y yo creo que pues algo aportamos claro y eso no no nos enemista tampoco como como personas como amigos no no exacto pero es importante también tener la capacidad de poder debatir a veces así complicado con ganas pero y luego no pasa nada a nivel que somos amigos y ya pero bueno sin más nos vemos la siguiente semana otra vez con una película estamos de acuerdo ya regresamos a las películas vale cuídense mucho hasta luego vamos a ver